luego no sé qué dice que era la pantalla no se te caiga el pedazo está todo bien después cuando ya está transmitiendo hoy día estamos sin música porque se me olvidó poner la música que alguien ponga música con la boca algo totalmente al margen chiquillos pero dice que estaba empezando el stream pero de cuando chucha el banco estado pide para transferir plata que confirme si posee una residencia tributaria fuera de chile en serio mira a mí me lo pidió una vez cuando vieron que estaba moviendo mucha plata onda muchos millones y yo en la cuenta ruth muevo 30 lucas hola mi amor gracias por vernos esta noche no estoy con mucho ánimo pero espero que salga bien el stream de hoy ha salido todo como lo yo hasta el momento pero estoy seguro que voy a repuntar hoy ya me ha salido todo mal estaba estaba llegué para llorar pero escúchame escúchame llegue con un tecito se me cayó la entrepierna hoy en la mañana me desperté temprano para la pega llegué toda hora atrasado no sé créanme que hoy día no ha sido mi día bueno ya no ha sido mi día pero no sé no sé si es por qué no sé si es porque habré me habré levantado con la pata incorrecta la cama aunque hueá pero hoy día de verdad he tenido en un día que hoy día no fuiste a arreglar la hueá del banco estado una mano y esa hueá ya fui me senté número 45 hay después uno parece buscar el número un saco 7 o toda la vuelta era darme toda la vuelta con toda la puta vuelta pero hermano llegué a las 11 de la mañana y salí a las 2 y media y más encima si no se puede hacer no 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 está bien físico no la saludo pero que la chamba esté buena pero o sea mira ya ok esperar no 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 me mata yo puedo esperar cachai y esperar dos horas tampoco mata pero sabe lo que a mí realmente como que me dio medio paja era ver cómo los hueones se saltaban la cola como quien no esté en un momento una señora como que el hijo soy con un hijo hace es que tanto agua voy para allá así separó fue al mostrador y dijo dice que vengo a ser tal web y la mina lo atendió onda lo atendió así como super normal de la vida y le entregó a la web y la con número por la puta igual igual está como anciana entonces tal vez sea por eso porque tengo que no sé como que me dije ya que hay uno no es ni uno y como que después fue dos después de tres después de cuatro y luego que todo me está pasando el pico decía hueón como 50 y de repente como en un momento lo guarde se dio cuenta y le dijo así como al lobo que estaba teniendo dijo oye loco no te están pasando cualquier que lo esté revisando y el loco como que el que mirando dice no loco no están pasando cualquier papel y como que acepta hueones no es terrible hueón hermano me pasaron por el pico cinco culeado así yo que voy a ver ya pero hablé con el homero simpson es su primer día no sé bueno no sé la verdad es que el primer año su primer año es su primer año hay que entenderlo yo me encarga caleta esta cuestión de que se salte en la fila con los winners me banco poco y de hecho me banco poco por ejemplo ya si la señora o la persona cualquier sea tiene alguna discapacidad ok o si es mayor ok pero así veo como una señora así como de 50 años que está haciendo como de la vieja sale vaya hace la fila no agua de cara porque más encima de que cuando depende donde vaya en parte de rabia pero porque cosas sin trámites municipales o igual los locos se demoran la vida puedan la vida sin atenderte y se toman la vida en 15 personas y hacer el turno bueno lo peor bueno yo no sé qué onda yo la verdad es que no que sea yo igual me la como con patatas me la como callado no pongo carna digo ya bueno los buenos son más vídeos que yo y tampoco vamos a pelear con con un culiado porque capaz que sea que una pistola me agarra balazo y puta morir así tampoco pero murió por por querer tener la vivante no sé me imagino como es agua que está en el diario y uno que creí así bueno o sea morir asaltando el barco bacán pero morir así moriste porque un culiado te agarraba la zona no no o que llegan para la muerte un saludo un saludo a cochi eso en los coches estamos peleando estamos esperando aquí con los pantalones mentales y al yachiro un saludo estamos viendo por el paso de desde todo el día a día de mi vida literalmente es como mi mal día atrás yo sé si algún otro quiere contar su mal día mejor mira yo como ustedes me consigo una pega nueva que están haciendo una capacitación bien de ejecutivo para una compañía de teléfono no están pasando los planes y toda esa mierda pero lo desagradable del asunto es que la capacitación la tengo que ir a hacer a la sucursal donde después voy a trabajar siendo que el agua se puede hacer de la casa pero tengo que estar ahí atento enfrente de la jefa poniendo atención de la web bueno podría estaría ahorrando dos semanas de micro para empezar dos semanas que no te van a pagar o sea que no te la pagan no se me la van a pagar igual pero pero ya estoy gastando plata bueno te la pagan si fuera no tuviéramos el siglo 15 ya podría ser pero te la pagan no te la pagan yo también quiero que claro yo también dije no puedes dejar vivir te la van a comer o fuera me tienes que hacer la palabra de aquí de aquí mismo donde estoy hablando con ustedes bueno pensábamos que no te pagaban la capacitación que te mandaban a hacer otra región no sé sin pagarle la casa por vídeo no por nada por el frimón te tienen que pagar los juegones en lo mínimo pero en el siglo 15 por otro no sé quejarse de lleno no trabajo no tengo dinero que terrible créanme créanme que yo soy yo soy el primer conchetumare que dice no a trabajar hermano muerte al trabajo de verdad yo soy el primer culián en decirle una hueá como esa se lo juro pero en este caso yo de verdad en mi mente estaba pensando ay que paja el pobre Akira que tenga que levantarse temprano para ir a aprender algo que ya sabe que paja y después sale con que le pagan así para hacer esa hueá y te ha puesto que la capacitación era la vuelta en la casa así como me tengo que cambiar no me parece que en el mall free center cierto si pues bueno yo vivo cerca al 7 pajaritos ya ya veo 20 minutos 25 30 en micro una hora y 10 pero tómate la 108 estoy tomando la vuelta voy a tirarme la vuelta hacia la plaza y después por pajarito perdón después por respucio es más largo que tirarme por las rejas para arriba por eso la 108 se va por el lado de la plaza no pero tomá tomá la cualquiera que te deje en metro cerrillo y después de metro cerrillo ah bueno no importa porque ahí puedes tomar la 102 de una desde la reja la reja y tomo la 107 la 102 también pero por ejemplo yo tomo la 102 aquí en departamental y me bajo y en metro cerrillo eso es como un pique de 40 minutos claro pero yo primero tengo que salir a 5 horas con las rejas mira alguien nos está mandando saludos con Skyline saludos saludos con Skyline saludos con Skyline escalando entonces me declaro que yo vivo en el siglo XV entonces somos hombres de ciencia por la chucha no no yo mira yo encuentro que es muy valida tu queja pero de verdad creo que en este caso ser especial es quejarse de lleno si porque tú te estén quejando que a ti te ocasiona inconformidad pues cachai entonces no pueden validar eso pero si siento si en lo personal como algo personal no más allá de lo que quieran no crean si fue mañana de la jefa de la subustal puede ser pero lo que creo que aquí es como importante es que te pagan te pagan por ir y y vas a tener que hacer el mismo recorrido todos los días durante por lo menos dos años y no sé no sé cuánto puedes trabajar ahí en todo en todo trabajo decente lo mínimo es que te paguen ese tipo web no estamos claro pero estamos hablando de que tú trabajas en el negocio más negrero que hay literal en el negocio más clavista que hay que el retail bueno cambiamos de tema sí porque o sea yo estoy seguro que tú en el retail tú vas al baño y te lo descuentan si no quedan enfermos mentales son es lo que me imagino pero mcdonald no les contaban ley del baño no hace cuánto como 30 años pero pasó o no o no o eran los hueones del replay del parís que no podían estar sentados en silla a los vendedores a los promotores es una hueá muy vieja que ni siquiera fue con el retail una meta de ventas ¿no? no me parece que en una época los promotores de las tiendas así como los retail como que de repente me dijeron ya no puede estar sentado en silla como que onda porque se ve feo para el público no sé una hueá de sidera entonces ahora que ahora que cuando yo en empresa también un poco y eso fue el 2006 2006 2007 sí yo me encuentro totalmente ignorante porque nunca he trabajado en retail yo siempre desde el día uno trabajé como jefe de la empresa de mi papá yo no sé nada porque yo me partí del día de mi papá y la loca que me atendía se sienta en una silla yo no sé cómo la gente no se sienta en silla y no se sientan en su porcha con él la primera manera que dije fue despedido y claro se sentó y la despidió por eso no la vio más el Bastián por eso la extraña despedía a toda la gente que se sentaba para que el Bastián no se diera cuenta no pero yo el viejo le decía esto roto mierda trabajar un día ese cáncer le decía al viejo y lo echaba yo por eso le digo yo de mi conocimiento en retail yo pensé que esa era como una práctica como entre comillas laboral normal pues después como que en las noticias salió así como que el escándalo le estoy hablando de ese tiempo así como que el escándalo la polar como denunciada cuando salió el agua de la garantía extendida yo estuve en esa tienda en la polar de San Beca lucha en mis años de promotor de Antel te estoy hablando bueno eso diversivo después después de que fui promotor después de ser promotor de Playstation caí en Antel no me acuerdo pero fue hace después del 2010 y a la y eso también fue culpa de la gerencia y las otras que eran más luchas que la chucha pero ahí había una mina que sacaba la garantía pero viejitos así roñosos que pedían permiso en el cementerio para comprar a ese toque bueno agarraban la boleta bueno imagínate agarrar la boleta y un folleto porque tenía que ir el folleto de la garantía extendida junto con la boleta y las hueonas doblaban el folleto de la garantía tanto que quedaba doblado dentro de la boleta y la corcheteaba por los lados así como un ataúd cosa que no se viene un origami la hueá la hueá tonta hueón y a uno como personal externo hueá que no debía no debe ser lo hueá en un kilo para que también vendiera la garantía así como fuese yo como no soy de andarme metiendo un hueá y tampoco soy de hacer más allá de la pega que a mí me corresponde nos manda la chucha y me cambiaron de tienda eso ha sido como la tónica de mi vida en retail power oye yo he visto tus publicaciones esperando con clientes y es como que es como que de repente como que digo oye te voy igual se pasa como que llega un caballero se contarte como que te voy a preguntar oiga mijito cual es el celular que tiene pantalla y tu viejo hueón sal de aquí muérete no yo lo sé pero los casos que te leían así como como en facebook o igual se pasa un poco en la pega anterior en la pega anterior que vendía a estas máquinas a cobrar con tarjeta ya 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 las la chamapi la chamapi la chamupu ya la chamupu y bueno el módulo estaba enfrente de casa royal ya enfrente una guay que tú si te parabas ahí enfrente del módulo y mirabas ahí lo primero guay que veía era casa royal ya y no faltaba el guay que llegaba así mirando de frente guay te prometo mirando así pero directo a casa royal preguntaba dónde estaba la guay dónde está casa royal y yo sinceramente les decía enfrente suyo caballero y llaman para la caga porque no lo ven buscan la guay no sé si no abren los ojos para mí es que la mamá le decía y si lo encuentro yo qué te hago es que ya ok eso sí puede ser ya ok el tonto culiao ok cuando vendía teléfono que les decía no sabes que lo tengo solo en negro que entendís vos por eso que no hay más colores ya pues el viejo culiao y no lo tiene en blanco y no le quedará uno en bodega podría ir a ver a la bodega si tiene alguno se la típica la wea bueno sí bueno encuentro que he pasado por todas las weas jugando alguna wea pero sabéis que lo que me ha vuelto violento a la larga es atender gente es que la gente pero compara que era worst worst salesman ever pero funciona yo podís criticar podís criticar mi método pero no mi resultado wea yo me acuerdo de una historia de una historia de la kira que se vio en facebook como que monía soy yo escuchando música con notífonos se acerca alguien a preguntarme una wea me saca el notífono lo manda a la concha tu madre y el compañero te está preguntando algo porque está agresivo ojalá la kira nunca me vende un estudo doméstico claro es que más que la chucha pero wea es diferente cuando ando en la calle pues wea ya me decía como una señora random así como que hey le preguntaré a este niño que se ve súper confiable en la dirección de una calle tú me veis caray con cheto humane sal de aquí vieja culiada cuando veo que me quedan mirando y mueven la boca me ocurre un audífono para atrás y escucho ¿qué pasó señora? cuénteme sus problemas cuénteme su mi hijo está en la calle y el aire se abuelta y le dice pero vos soy tonto tonto y le pegas un chanchazo le manda a la escuela de nuevo para que se reeduque un buen de la edad de nosotros que ande perdió no puede ser normal yo encuentro normal si yo tampoco me he hecho todas las calles culiadas pues weón o sea tengo google map y no los sé ocupar pues weón yo de hecho pregúntale al gato ver cuánto me demora en una calle por google map cuando nos vamos en el auto nefasto yo soy horrible o sea yo en las calles yo puedo guiarme donde yo sé yo sé para dónde seguir pero no me sé preguntan dónde aquí hay un árbol weón a veces a veces me pasa pero yo trato como de algo así como punto punto referencial importante puta dos calles más allá de la chel ponte tú ¿cachai? weón sí pero estoy sincero o sea fuera de detalle toda la weón yo por ejemplo no sé guiarme cuando dicen no estoy a 15 pasos de la de la montaña no sé qué chucha no sé Cristóbal Colón tampoco no sé ni siquiera dónde está el norte o dónde está el sur y creo que esa weón quedó súper clara con la weón del sol naciente yo creo que quedó clarísimo que no sé dónde está el norte y el sur no te preocupes y tampoco eso no estaba al paraíso si la otra vez me dijeron oye para qué lado quedaba al paraíso yo como que miraba para todos lados pero esa weón está en la playa y me dijeron no sé weón se los juro si yo yo para esa weón soy malo pero no pregunto en todo caso yo me pierdo nomás yo juego a perderme yo yo me pierdo yo me pierdo y después llego se los juro igual que cuando voy al video si me viene a mí no me pregunté a mí pues bueno no estoy claro porque además que me fijas el combo tonto culiado y yo te lo acepto pero pero nos pega la quina si me pregunté la hora y vos preguntarme la hora tonto culiado y que trabajo vendiendo sonares y se pega y se pega el bueno cuando gente me pregunta a la hora en la calle no sé no tengo reloj no sé la muñeca como ando con la audífona le muestro la muñeca izquierda vacía pues bueno hola como no beso hermano que no tengo reloj y me preguntas a la hora maldito individuo lárgate anda que me suena la otra mano así es para que se salga y te lo robe loco qué mala onda eso sí eso sí eso es verdad entonces me ahorro cualquier problema le muestro la muñeca izquierda vacía bolito yo te hago una denuncia no sé a mí cuando me preguntan la hora les digo cualquier hora yo 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 ya hace 15 minutos eran las 4.15 ahora son las 4.30 no son 4.30 si no sé y ahí la abuelita va y se inyecta esta la insulina en una hora incorrecta la que hago yo pues imagina pero vamos señora un cuertero anda con su reloj para ponérselo un medicamento váyase de acá bueno se ha murido a otro lado no quiero que se muere aquí no hay medicamentos todos los medicamentos no son no son maneras de ponérsela a insulina en la calle desde dos ojas de mercurio no es la que era cuando se suicida alguien en el metro de nuevo que estoy suicidado con chetumare si no la pute no es la que se tira este maldito de pensamiento suicida no piensa en los demás no es la wea no ay ya menos mal porque no es la wea como dijo el coco legrano puedo tener todos los beneficios por wea chucha la wea oh la wea buena wea hermano la salud de igual es bélico no sé llegó un paciente hace mucho tiempo enojadísima que habíamos hecho que le dolía mucho cuando se ponía a los óvulos vía vaginal y hermanos te los puso con un volteo de aluminio y la culpa era de nosotros chucha ya pero wea no entendí parece que la cochi le había pasado una no sé no sé cómo se llaman que son como pastillas para alguna infección alguna cosa así y la vieja en vez de sacarla del envoltorio se las metió con aluminio y todo pero pero wea con la chucha yo puedo dar fe ahí me han contado de viejas que se lavan con cloro la wea cuando tienen una infección ay wea lo echan a remojar en cloro le echan a un pato purifica la wea chucha la wea dices que quedan limpiecitos país culiao no wea si pasan todas partes si no sé de qué se sorprenden no como la cuestión cuando loco hay historias como de 20 50 años así revistas así como historias de lo insólito que publicaban eran puras historias de salud wea tú estás hablando de vida afectiva y sexual de la cuarta una paciente llegó con un diente de ajo en la concha porque según ellos eso sirve por inspecciones 50 años con un axe metido en el hoyo ya pero weón es un método muy utilizado en la comunidad durante el tema de la pandemia ¿Qué axe era? ¿Era axe chocolate o bizarrap? ¿Pero es cuando el inserto es con una botella o algo que genere un efecto de vacío y y se trabe ¿no? ¿Cómo sabes usted? Te pusiste una botella en la raja ¿no? Mira si el duro tiene algún amigo radiólogo bueno yo tengo uno esos locos son fanáticos de los grupos como de radiografía extraña y ahí está repleta de gente con weas metida en el poto autito botella palo pepino weón así un pepino enorme y cuando le contamos a la esposa porque tuvo que entrar el quirófano y todo la esposa dice puta otra vez la vieja de la axe conchetumare weón bueno mira bueno al menos no fue de boliche de la pandemia gringos ¿qué más que gringo? ¿el presidente naranjo que tenían? ¿de verdad? Donald Trump es el mismo le empezó a decir a la gente que tomara cloro para que no le diera covid pero weón por la chucha agarraron papa y los llamados por envenenamiento de cloro al 911 se fueron así pero en la chucha para arriba los guanes agarraron papa porque el presidente naranjo les dijo que tenían que tomar cloro para no enfermarse de covid eso lo dijeron muchas personas tampoco agarramos eso lo dijeron muchas personas y también andaban con el tema de que no me acuerdo como se llama una rebaja de cloro no sé con qué lo rebajaban con agua creo que era lavandina y decían que con eso lo reinivían dios mío pero bueno son esas cosas que uno como el otro día decíamos con la masividad de internet ahora salen a la luz antes se pasaban pero no 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 y no eran los rusos los que tomaban alcohol gel a ver pablo puedes confirmarme esta historia por curahuilla fugan un tipo de la farándula de argentina se metió una lata de solante por el chiquetete sí es un mito que hay pero ¿quién era? por el chiquetete es el cabezón no puedo decir nombre porque pero ¿el difunto fort? de aquí no sale bueno ¿no era un juego para video match? sí 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 un saludo de video match Tinelli hola Tinelli se mandó y dicen que lo engancharon en la clínica con ese incidente grande tine pero cuenta de aquí no sale la última vez es que lo que estábamos hablando en el norte echaron a dos viejos cagando intoxicados por tomar falta con clorogel ¿sabes qué es lo que me molesta a mí aparte de todo intoxicados con clorogel así llegamos siempre se dijo que la falta de información era un problema para que la gente sea tontera y ahora podemos decir que el exceso a la información hace que la gente haga tonteras sí confirmo la gente la facilidad el otro día es que el problema es que ahora hay demasiada información pero el huevo no es capaz de discernir una información buena de una mala además de que tampoco tenés por dónde confirmarse en verdad mentira también claro el problema es que para confirmar algo tenés que ponerte a investigar la web si tampoco estamos a sentir algo pero y pero que agarra lo primero que te dicen te lo comemos la gente así ahora conversando ninguno se como una hueá de la primera ¿de qué hablas vos? anda y comenta diciendo esas cosas ¿de qué estamos hablando? a veces las noches son duras igual de eso estamos hablando ah información ahora si usted hace con mucha cosa yo no soy quien para juzgar y bueno yo se nea hace un ratito sí a veces cuando tengo abre me la como otra vez me la trago una persona que le dijeron mira tomate este frasquito todos los días que vas a estar mejor el tipo se lo tomaba y estaba re feliz y bueno llegó un momento que ya viste como que se sentía muy mal como que se estaba muriendo y era porque ya tenía como una carga excesiva de radio en el cuerpo tío weón ¿qué está tomando? eh radio ¿estás haciendo la radioterapia? no no viste que antes vendían las botellitas ¿sí? ¿sí? es mágica ahora te busco el nombre de chau oh dios mío ahora ya viesen esa hueá mágica ¿se acuerdan de la pulsera de los siete poderes weón? sí, pues en realidad estaba hablando del viejo que estaba en la radio no me acuerdo que chucha en Puente Alto ¿no? ah sí porque ahora vende moringa moringa lleve su moringa moringa verdad y también estaba hablando de la historia de cómo el trató de comprar Colo-Colo fue la radio con lo cual en su época y que fue con pura monada de diez pesos un montón de billetes pero de cien pesos sí, sí un poco en un saco de billetes mi plata no vale mi plata no vale tal cual bonito bonito recuerdo sí hoy que le iba a contar weón le iba a contar la anécdota pero se me fue weón es que leí la weá de la coche y quedé hecho pico la gente no escucha hermano vacuna mientras la vacuna le explico todo pero termino de hablar me dicen ya entonces quedo con cara de payaso y es verdad esa weá es verdad yo de repente como que me explayo así durante horas para responder preguntas en en los chat y weá es que chucha cuando me preguntan cosas así como por interno y me doy el tiempo respondo y le explico todo paso un paso y me dicen ya y como volmoso y es como hermano porque les acabo de responder toda la weá hijo de la perra y yo voy a decir una de que me acuerdo que estábamos en el chat de los gods y estábamos diciendo oye sabes que en esta tele se ve bien se ve mal no sé la cuestión así y yo estaba mostrando videos de la tele que tenía en ese entonces y después quien sale sale el chen diciendo oye pero si el Raúl no tiene SRT pero como bueno y que son estos videos que mandas en 5 minutos weón así que también ahí si leen cuando eso bueno le pasa por no por no por no prestar atención al chat también me ha pasado lo mismo últimamente como que me estaba fijando que no no prestar atención al chat y preguntan dos veces lo mismo lo voy a empezar a bañar cabrón culiao mínimo cinco mensajes no pero una vez yo me acuerdo que fui al baño y dejé cargando el celular y después si del baño ya como 200 mensajes bueno y no sé que voy a estar hablando igual como que no te voy a ponerme como un poco al día pero no 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 sé como que dije saltar saltar es que claro codo rasculia dijo el bastian no el mario se quedó dormido este mario que ponemos carterón dicen sin dosis disponible alguna de kilos los pacientes me miran a mí quedan dosis ya si si pasa es que bueno igual eso eso me parece que esa guaya tiene un nombre pero es como que buscan la reafirmación de la información actualizada una guaya así pero como que las personas quedan con esa como que tú lo escribías como textualmente que no hay una guaya y ellos como por instinto así como para poder para poder estar seguros de que esa guaya es crianza porque hay mucha gente antigua que con tú por ejemplo tú decís no sé los viejos culiados son los que va a preguntar un guaya es como dice así no hay vacunas hoy día y va el viejo pero si pregunten ventanilla si tienen y hacen esa cuestión de esa cuestión serena caleta bueno pero también a mí me preguntan ¿cuánto está el chupetín de 100 pesos? o el helado de 100 ¿cuánto está el helado de 100? claro para mí yo creo que esa guaya puede ser una guaya de estudio bueno si lo que pasa yo creo que soy full crianza la cuestión es que hay gente que la cría o ven como o tuvieron el ejemplo de sus papás de sus tíos que pasaban por el pico la señalética los letreros todas las weas y los locos vienen a preguntar igual ¿por qué? porque como ellos van con la intención de decir ah es que si pregunto yo hice el esfuerzo y en volada tiene algo en bodega en volada tiene algo ahí en volada en la intención de preguntar por wean ¿cachai? como que no te has topado con esas personas wean que de repente tú estás y no sé vos tenís todo señalizado en algún lugar y no sé vos decir no hay stock de esto no hay stock de esto y van y llega el wean y no tienen bodega lo que mismo que dijo la quira wean como tienen bodega y no tienen wean es por una cuestión de querer ahí yo en una época que había en bodega que había en bodega pero miren escuchen yo en una época tenía mi chat de facebook abierto o sea cualquier por cualquier persona podía escribirme y los cabros los que son más viejos los verdaderos olds de internet te acordarán que yo respondía mínimo al día a 15 personas distintas todos los días todos los días las mismas preguntas y de ahí que nacieron las unidades pues wean de ahí de ese punto o sea todo fue pero un bien mejor era para que yo no estaba respondiendo todo el día las mismas preguntas culiá de ahí nacen las unidades y se los juro casi el viejo porque al final seguían preguntando la misma wea hasta la fecha siguen preguntando exactamente la misma wea es que eso es típico los mismos culiá preguntando la misma wea al toque pones la unidad y cerras bueno ahora ahora por desgracia la unidad están borradas bueno entonces igual como que ya no puedo hacer lo que pasa es que facebook borró las notas entonces como que claro como que la mecánica de nota no está entonces cuando tratáis de meterte las notas no existe hay unidades que son posteos largos esos están esos están todavía y los que son videos también están pero onda perdimos varios se acuerdan el libro que yo ya he escrito que era bien bonito ya esa wea no está ay que no tiene siete un backup de eso no dice un backup de ni una wea que hijo puta más encima que lo había redactado como si fuera una épica eh mágica no estaba bacán yo me sentí yo me sentí el video eso es escrito bueno yo creo que lejos todo que ha sido uno de los mejores escritos que jamás he hecho y era como los primeros pasos CRT no me acuerdo como era la wea y sería como un un mago culiado fumándose un pito no sé qué mierda la alta la alta de panamón una pena pues se perdió si ahora salió ahora salió un meme puede haber sido un meme de mago yo enseñándole a los cabros del grupo como me dieron a tele oye sé que el otro día iba a poner esto un punto aparte el otro día cuando vi como el posteo del G1 como que igual le iba a poner así como entre medio igual tengan cuidado porque la wea puede dar cáncer pero no sé igual dije ya igual aprenderán los cabros aprenderán a la mala cuando se les caiga el pelo no sé pero muchas personas piensan que es broma esa wea del G1 pero cuando se descubrió la wea del G1 y empezó a aumentar el Felipe hizo como el análisis me acuerdo y claro pues re peligroso aumentar el ancho de banda en el G1 y de hecho los manuales de servicio en las teles como que esa es la parte que sale como con el signo de radiación así como que onda no se mete en esta parte del circuito sale sale un Ramón diciendo veneno now cada pela tu peligro now now pero eso tengan cuidado acá se supone que algunos se quejan de que tiene es que a ver yo igual entiendo que lo que pasa es que ahora dentro de la comunidad gringa dicen que aumentar la cantidad de TBL hace que se aprecie más con un PBM y como todo el mundo quiere tener PBM y quiere saber qué es lo que se siente tener un PBM hacen esos clases de mod para poder tener fin and look de un PBM yo digo ok es un fin and look que es válido para ti y que es lo que tú buscas ok te lo acepto y te lo compro hasta cierto punto pero yo entro después a criticar qué es lo que mata el fin and look del CRT porque no es lo que realmente como que a ver no sé si decir como la verdadera visión del CRT no porque cada malla es distinta pues cachai absolutamente cada malla es distinta pero yo si siento que onda dejar esas escalas muy gruesas como un PBM en un monitor pequeño perdí mucha información mucha información visual y aparte para que andamos con weá quien ha jugado en PBM weá quien cuando chicos jugaban PBM nadie weá yo tenía 15 PBM no bajas todo yo tenía 15 me levantaba y hacía hasta de ti hoy me toca en y y jugaba en el 14 QM27 PKA Pro y a mis amigos los separaba por los amigos que tenían para jugar por RF por compuesto por componente y por RGB y por RGB y tiene unos PC en el barrio de Boca ese no jugaba en RF por alcanzar para olvidar ese no se robaba los PBM están los colegados y luego los colegados después te salen porque yo quiero el monitor de 27 pulgadas que programó Doom John Carmack y si no juegas en esto no tienes otra no sé yo lo encontré en lo personal como que el mod igual entiendo como como ya quiero tener como que quiero tener lo mejor de lo mejor ya que te puedo entender esa tontera porque son weas de viejo mañoso pero onda hacer un mod que igual puede darte cáncer solo para lograr eso yo lo encuentro como muy muy a este culiado este culiado le gusta vivir al límite este conche de tu madre tengo que morirse temprano ween no aunque mira aunque aunque no diera cáncer aunque no diera cáncer aunque onda para 150% seguro para mi es paja tener que tener atrás una perilla para estar regulando que tan brilloso y que tan poco brilloso tiene que estar porque ese mod culiado eso es lo complejo porque dependiendo que igual le conecte como que se ve o muy brillante o muy poco brillante entonces tiene que estarlo como regulando no sé es rarísimo porque claro lo otro que tampoco se puede pensar que entre más líneas tengas menos brillos tienes porque menos se imprime no sé si se me han puesto a pensar eso que hay como más espacios en negro entonces menos brilloso se ve y es como ese mod de RGB que le hacían al network en el otro grupo de el prohibido pero como que decía no este es el prohibido universal funcionan todas las teles y ponían una de a6 con el mod culiado pero el loco lo que no contaba que como tú para poder controlar bien el voltaje que va al network tenéis que regular detrás de unas perillas entonces como que si el rojo se veía muy alto tiene que subirse si lo veáis muy bajo como que tiene que estar todo el rato estando ahí moviendo perillas como que anda ya hoy día conecto la super nintendo pum allá mañana que lo conectar la playstation volver a mover perillas porque ya lo encontraba si ya lo encontraba re bueno pero a las personas les gustaba porque decían es que no puedo jugar de rgb en mi vea 6 y yo decía bueno la vea si tiene componente y después salía con la manera es que si te fijas el componente se ve 3.4 más opaco que el rgb y no es eso es porque literalmente el mod rgb lo está haciendo con cualquier resistencia y este mismo cualquier voltaje entrada claro que te va a dar más frío si literalmente estás calculando el orto pero bueno esos son mis descargos sobre los mod rgb prohibidos un saludo chilenito buena buena ya entonces nos vamos a ver lo que nos compete demasiado bien bueno es lo típico de 45 minutos ya entonces voy a explicarle más o menos las mecánicas ya lo que vamos a hacer va a ser peleas de tulas vamos a tratar de dilucidar a través de varias peleas como cuál es la mejor e indiscutible consola todos los tiempos dinero 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 bajo qué criterio ahí ahí viene ya mira van a hacer varias batallas distintas con varios conceptos ya obviamente ya está pasando por el todo vale donde ahí ya no importa un pico la primera de las batallas ya vamos vamos a llamarle batallas de cierta manera ya vamos a dejar establecido el siguiente van a ser solamente consolas retro por ende de Wii U hacia atrás descartamos algunas consolas portátiles porque son zz y como la pc vida igual así que las descartamos de puro pesar culiac que son vamos a tomar una consola padre mister nexo nexo de sus nuevos seguidores por suscribirte ya entonces que voy a estar así por ejemplo la 3ds no voy a poner las 15 opciones a 3ds yo lo encuentro ridículo dejamos solamente la 3ds la verde lima no la verde lima no la verde lima no hoy día no hay pelea con verde lima por ahora cuál es la mejor no pero es que es indiscutible todo el mundo sabe cuál es la mejor tele que se vendió en chile todo el mundo sabe que es la legendaria next puede decir si obvio la next la next de 25 la la voloco la voloco también una gran tele pero pero yo es que sabes lo que tiene la next de 25 tiene mira es una tele del año 2008 y tiene componente ese video compuesto rf o sea tiene dos entradas de componente es curva, completa curva con esquinas curvas y además tiene slot mask y tiene el tamaño perfecto porque están 25 pulgadas como en la Mortal Kombat no existe, yo para mí en mi setup no existe mejor tele no existe en mis primeros años de retail vi que uno de los promotores de que mierda era que no me puedo recordar fueron las últimas TLSRT que quedaban en el París del Parque Arauco la Samsung no, era una RECO la RECO China la RECO 32 la que eran como flat RECO si ¿en cuánto compró esa hueá? ¿en cuánto la compraste? no, él la compró porque quedaba 5 lucas de la media tele esas flat RECO eran copias de la flat Tron si ideal con hasta el mismo plástico ya pero volviendo a las batallas de consola porque si no me voy a molar de tele durante varias horas aunque no me voy a molar de tele si, si lo sé si lo sé créanme que sí pero ahora está hablando de consola no de tele otro día hablamos de consola otro día no agarramos con consola entonces antes de que tenés que tirarla para ver que temas quieren hablar ahí en el grupo ah, si por el grupo también podríamos tirar alguna encuesta pero ahí después hacemos están todos viendo mi transmisión ¿cierto? o sea la transmisión en el Discord ¿verdad? sí, sí ya miren aquí usted bueno se lo voy a mostrar al público también ya aquí tengo una tier list yo odio las tier list pero bueno en este caso vamos a una tier list de con las consolas bueno todas estas son las consolas descartadas todas estas las descarté ninguna de estas va a entrar en ninguna batalla o porque están repetidas o porque son consolas muy nuevas o porque la odio como el caso de la UYA no voy a mentir a la UYA porque no sé si tenga la UYA la verdad sí, tiene pero no sé ¿ya? entonces ¿con qué pelea podríamos empezar? la mejor si hacemos un sorteo ¿con la típica pelea de cuál tiene el mejor la mejor librería de una o nos vamos empezamos tampoco así como la mejor de tal generación o no la mejor de tiene un sorteo o sea hola hola están hablando cabrón no los escucho vos me escuchás hola hola parece que yo me quedé sordo no sé se ha escuchado hola después de que esta weá ya ahí está si no es que esta weá de audífonos si no no esta weá de audífonos que tengo cuando de repente estoy como moviéndome para los lados se le mueve una perillita culiada y me lo deja desactivar los audios es la perilla más extraña porque no es como que aumento suba o baja el volumen es como que prende y apaga el audífono si problema de diseño no no clarísimo como que mueve la cabeza para los lados y se va con una perilla culiada problema problema capa 8 ¿no? ah yo lo que he pensado fuera weá pegarlo por la gotita weá así como que onda porque es justless no no controla volumen ni una weá aplica el pega 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 tanque no voy a decir esa ya ¿por qué por cuál empezamos? ¿por qué quieren pelear? y establecimos la regla del tiro pero nos vamos a agarrar a charchazo ¿no? si bueno agarramos charchazo un clásico un clásico sega versus nintendo la master system versus la nespo weá no si no si no tira yo decía tira random hay numerito ah si si pero pero random como un random no caché claro hay un randomiza tira que le tire dos números random y los contraí cuál es cuál y hace ser el dólar ah ya parece arbitraria bueno no sé si te tira dos números no pero perdón estamos verificando si usted es random es bastante random ya entre el uno y el ah pero es que aquí están divididos por generaciones no importa en ese orden sacar una screen eso para yo le saco y yo te lo anumero y listo ya mira vamos a los programas simples vamos primero definiendo si las consolas estas de una en una vamos viendo cuál es más pasable y cuál es menos pasable o sea cuál es más utilizable a día de hoy y cuál es menos utilizable a día de hoy como para definir si es que es un objeto o sea si es una consola jugable o si solamente es decorativa ¿les parece esa idea? empezamos por eso ya empezamos con la primera la padre Atari padre Atari ¿dónde lo dejamos? utilizar cachivache 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 no andan ni en la PL ahora puta bueno esta es la es que cómo te bajas las rooms o sea yo la de fallar no vale la pena si es que la Atari la Atari con un Arduino a ver la Atari claro te voy a hacer la Atari es que esta ojo esta no es cualquier Atari esta es la Atari y Pong esta Atari no le puedes cambiar el juego esta guaya tú la enchufas y tiene el Pong ¿cuál es la primera? la primera esta es la padre la padre bueno considerar el padre de las consolas digo hay mal estante no más si yo creo yo creo yo creo yo creo que este está para el estante para juntar polvo de hecho le cambiaré el nombre a la edición le pondría estante ni siquiera no vale la pena estante ahí está si estábamos pensando ideas entonces aquí le pongo estante listo ahora vamos a la siguiente que tenemos la Coleco Vision no Coleco Vision también le podría juntar polvo no no yo tuve de hecho yo tuve una y la vendí pero la ah pero es la Coleco Pong si pues la Coleco Pong la Vision la Vision está acá ahí está la Vision ya la Magnavox Odyssey pura esta hueá por lo menos tenía cartucho no yo pongo mejor me bajo las rooms yo es que la Magnavox tengo un problema con la Magnavox mira yo colado y si tengo un problema a pesar de tener rooms y la hueá creo que los juegos son tan callampa hueón y caros onda de hecho creo que el premio es más divertido que lo que tenía la Magnavox siendo totalmente sincero pero igual creo que debe estar como un poquito más arriba por su valor histórico no sé ustedes ayudenme ustedes ayudenme porque no sé si dejarla mejor me bajo las rooms o la tiro en el estante al estante o sea ustedes pagarían por tener una Magnavox buena esa es la pregunta esa es la pregunta porque si tú quieres tener al estante tienes que pagar para la emuladora ya ve yo me emulo bueno voten che no sé en quien cayó tampoco es necesario decir no yo la tengo acá mira y yo la amo mucho y todos los días la miro y le digo yo si tuviese una yo para empezar de esas de las tres que tirábamos ya al estante dos son igual y la otra que ya tenía cartuchos pero ninguna es como ay que la tengo que tener en la colección no wean o la emulo o va a querer ir juntando tierra como las mini ya yo debo admitir de que por la la odyssey los juegos yo los conocí en estos compilados de raspberry sí yo creo que la Magnavox la conocí porque la porque vi una nomás pero me da eso igual es una época muy turbia esta esta época debe ser la época más extraña que hay el protojuego está la época irónicamente donde nació la industria pero donde nació la industria o en el full chaya no gastaría plata un chai tienen el respeto de hacer las primeras juegas pero ya después de eso es como que si es como el veterano de guerra si es como el veterano de guerra de Vietnam es como que tú no tiene el respeto a Rambo porque bueno todo en Vietnam nomás pero si tú a Rambo viéndote una moneda en la calle como que sal de aquí y van a un duculiado es como Colombo aparte que la Magnavox podría haber descubierto un continental claro piensa que la Odyssey no se del catálogo de tener como 50 juegos y 30 esos juegos son la misma hueá como Colombo ¿quién es Yankees? ¿qué cosa? Colombo dijo Colombo yo entendí Colombo dije qué guay que es igual pero yo pensé que no te andas hueando el chico no sé es que Colombo le dicen los gringos yo dije ¿por qué Colombo wey? Columbus Christoph Columbus 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 ya la Atari la 2600 eh sí Palorum o sea yo voy a ser sincero me van a rotar me van a rotar lo sé yo la tengo físico en caja ya pero si yo tuviera la oportunidad de deshacerme de ella yo lo haría la mese si tú no tiene uso no tiene uso todos esos juegos son fumísimos fumísimos entonces yo igual le tengo cariño a la consola cuñada caché entonces igual como que me duele dejarla ahí bueno el over ha visto cuántos juegos tengo la Atari 2600 y tengo así como tengo una cachaca así que chiquilla hay que hacer objetivos yo mira si mira si me dicen dónde es mejor jugar la 2600 Raspberry V así te lo digo la Raspberry pum y déjala ahí esa creo que está en la Pico juega hay tantas juegas viejas por el lado dice el Atari los Coleco todas esas juegas juegan pero el problema es que los juegos de Activision después serán en el pack de la Play 2 tienen como el retro Activision no me acuerdo cómo es la hueá o el retro Treasure no me acuerdo cómo se llama pero son muy bacanes las versiones de la Play 2 muy muy bacanes ah si pero es que hay un trabajo ahí si si y no son iguales por eso que yo digo puta por ejemplo ese juego culiado que es el TIE y va a ir la jungla o varios otros más el Pitfall Pitfall claro o el de los tanques y varios otros juegos que es Activision la mayoría son súper son súper como entretenidos para lo que te podían ofrecer en la época ¿cachai? y yo igual lo entiendo pero es que igual si me saco un poco los lentes de la nostalgia y miro hoy en día la consola es solamente un objeto decorativo es solamente un objeto decorativo es que no hay que no hay que mirarlo como no hay que meterlo en el contexto hay que mirar de que mira de hecho en el en el donde dice estante juntando polvo debería ir el mejor debajo de las rooms debería ir ahí y el estante juntando polvo debería ir abajo eso así así y ahí después de la tarde 2600 ajustando polvo ya ¿tú qué este cabrón? no 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 esa ahí ahí no ahí ahí te quédrate te quédrate ahí ese mejor bajo la room ese bájalo eso ahí yo creo yo creo que el estante juntando polvo es una categoría más alta de bajarme la room porque estoy gastando plata sí porque estoy gastando plata para tenerla y dejarla ahí juntando polvo ya ya bajo y bueno así claro ya entonces ahí deja la Tani mejor bajo la room yo ya miren soy sincero y yo tuve que elegir no tenerla no la tengo y luego bajo la room pero como decidí tenerla como la wea no ha decidido tenerla bueno la tengo la tengo ¿qué más voy a hacer? un saludo besito Ika la 5200 esta consola es fea 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 la 5200 la que le fue como a la calle en todos lados la wea que no tenía ni video compuesto el comecoco el comecoco 7000 esta wea no gastaría plata full chaya weón full chaya full chaya weón coleco vision no yo la coleco vision si la dejo esto es personal ahora hay que decirlo pero si yo tuve que dejar en algún lugar la coleco vision yo la dejo en el instante juntando polvo si obvio es bonita es razonable yo creo que no yo creo que claro para tenerla ahí como como decolorándose si ya yo creo que ese si ahora claro poniéndose de negro a plomo no se no se que opinan ustedes no se que opinan ustedes no se si comparten mi visión de la coleco nunca he tenido una coleco tampoco así que no se me he visto tentado a una wea no sabría decir ya y los demás cabros pero nunca tenía así que no sé para conocerla preferiría viajarla a ROM si yo creo que mira yo siempre digo lo mismo digo que para conocer consolas primero bájate el ROM ah pero es que mira estas son todas descartadas y estas son todas las bacanes así como usable en la vida entonces igual la persona me ha costado con toda la consola oye mira la Firechild la Channel F yo creo que esta la tiraría mejor bajo la rusa el Seba tenía una que se la botaron a la a la puta basura y de hecho lo único que le queda de su Firechild es los controles pero se la botaron al Seba porque bueno el papá como que en un momento de orden dijo como que onda estos cachureos hay que botarlo viste literalmente full child claro entonces pero es que la fecha por un tercero totalmente neutral yo entiendo que la fecha tiene su encanto yo agradezco que me han tenido los 20 años bueno porque como que gachan todo gachan todo gachan todo así que le voy a explicar para los que están recién incorporándose las que no juegan las que están descartadas es porque dentro de lista grande hay una consola que hace exactamente lo mismo por ejemplo de 3DS o todas las líneas de los 2DS y 3DS aquí dentro está la cual dejamos no me acuerdo cual dejamos de ahí está dejamos la 3DS que él y la new 3DS entonces como que por esa razón alguno por ejemplo la Genesis hay tres versiones de la Genesis las tres es lo mismo entonces dejamos la clásica de toda la vida porque bueno llega 2 de Nintendo 12 no no me acuerdo con el pero por ahí iba si te acabas de lo que Nintendo Nintendo ya bueno algún día me voy a acordar la Vectrex la Vectrex es la de los papelitos la Vectrex full jay hermano que basura la lámina la Vectrex yo creo que es full basura ese güey le gustan los puros españoles esa es la firme saludos saludos Martínder yo creo que sí le gustan los puros españoles la Vectrex horrible como la máxima güey no la Vectrex era de Mattel y piensa que la Vectrex en los juegos entre comillas eran los papeles culiados que le pegai a la pantalla no la Vectrex no era esa si a los controles si la Vectrex te generaba el gráfico el atero y todo hoy estoy hablando como va a tener el atero ahí bueno a ver cuando diga el atero ahí en la Vectrex güey oye si te genera gráfico güey vectores pero el papel no cambia el juego lo que hace el papel es sumarse al juego y darte un efecto de color sobre el vector que está en pantalla pero si tiene un cartucho que carga el juego ¿se entendió? ya vale 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 pero si confirmo que hay una persona que no me acuerdo cuál es que tiene que solamente es con papel en pantalla güey en misil comandio también a ver vamos a ver a los vamos a ver a los verdaderos conocedores a la a de caudis ahí está viste mira mira viste tu carga ahí el juego y después eso le da un color al juego pero el juego en sí es un cartucho y esta pero distinto al otro vale vale no es como las colecos antiguas que tú ponías ahí un papel y era la misma güey ahí está por la colega con otro papel que tenía el pon el hockey el fútbol el penis eran puntos que podía mover por toda la pantalla me acuerdo claro entonces cuál era el límite el papel que le ponía ahí encima porque porque el hunting house mira boludo apunta el chabón si tiene gráfico ya la television a la basura también horrible el primer acercamiento de Mateo la que tenía la voz robótica si pero pasó conmigo mateo electronics present la television me parece que sería una película no me acuerdan qué película era luego el de Mattel pagaron como mucha plata para que apareciera y aún así nunca voy a remontar en venta una basura bueno el mercado estaba infladísimo por culpa de la 2600 también si el otro que ha hecho que lo quema de él en esa en esa consola que tenían hicieron night trap y después le aportaron ahora claro pero de hecho night trap era era como la continuación de Bush a un team house entonces como que supone que primero fue Bush a un team house después night trap y nada un clásicaso night trap me parece que hace poco es en un remake para switch es si 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 ahora la tari 7800 ya la 7800 y la dejo en el estante yo por lo menos yo la dejo en el estante a pesar de ser visualmente muy similar a la 5200 creo que la 7800 tenía juego un poco más interesante pero estamos hablando de que igual no no sé aquí tengo un problema mejor bajo las rooms porque el precio es muy mucho 7800 y ahora 7800 es una basura muy muy basura es que yo recuerdo bajo las rooms igual no la voy a comprar claro es que ese es como el sacrificio como que ya ok si la pongo en mi compilado la pongo pues cachai como que esa recompensa como si algún día estoy aburrido quiero jugar algo distinto y va ahí y dura dos minutos jugando algo distinto consola de mierda no dura nada la comodora la comodora se merece respeto la comodora no podemos escupirle se merece juntar polvo se merece juntar polvo claro exactamente de hecho confirmo yo tengo computadora así un atari junta polvo si comodora full junta polvo compañero pero con respeto tenemos su respeto la comodora que abarca la sinclair todo eso también es que no porque la ZX Spectrum es que son computadores la comodora no te lo vendían como computador en el sistema de juego era un computador igual que algunos atari es que claro porque el atari a ti te lo vendían tanto como computador como consola pero por ejemplo la ZX te lo vendían como como computador por eso tenía el teclado así encima de una llegar y jugar en cambio al atari tú tienes que comprar el teclado aparte si pero la comodora yo creo que la comodora 64 la tomo más como consola que como que como computador a pesar de que su uso de computador creo que fue lo que le dio el bus si me parece que está ahí dejemos el like que junte polvo ya aquí viene aquí viene un peso pesado aquí viene un peso pesado ya miren no me acusifiquen miren espere 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 escúchame escúchame voy a hacer algo polémico voy a hacer algo polémico voy a dejarlo en el lugar en el lugar que yo creo que se merece ya ni fun y fa no ya mira yo creo que la NES es una consola que se le merece respeto y que creo que dentro de las consolas debes tenerla yo es lo que yo creo lo que yo opino aunque igual le estamos hablando ahora por ahora estamos hablando de consolas si de la consola estamos hablando del catálogo si no yo me refiero de que si yo tuviese que gastar plata gasto plata en la NES ¿por qué? porque la NES sigue siendo una consola de las consolas viejas baratas si tú sigues pudiendo viernes suelta en 30 lucas si confirmo sobre todo sobre todo en Chile porque en Chile tenemos la distribución privilegiada de Nintendo en el continente claro y eso igual nos da un boost que sorprendentemente bueno gracias le estamos tirando a los personajes a los personajes yo oye corten el huevo pero si es post one si no somos nada no se enoje no oís esto no pero puta yo cada vez que hablo viendo Nintendo clásico es que me pego me pego me pego así fuerte porque me duele aceptar de que vino Cheta haya hecho algo bueno me duele aceptar me duele aceptar de que introduje a la Nintendo de las poblaciones ni siquiera fue él fueron como sus familiares así que pico con el otro personaje aparte de decir como hizo algo bueno está sentando oye es como si Macera en Argentina hubiese extrusido Nintendo así claro así te voy bueno la población claro y boludo la pasta base instrujo la pasta base de la población mira entre paréntesis educativo hubo un tiempo de que el el gerente de ventas de Nintendo América vino a Chile tres veces si no podía entender cómo en Chile se vendía Nintendo porque en otros países se vendía Sega o se vendía otra weá no Nintendo si igual son un caso de estudio un caso de estudio si o sea es que sabes que además de que creo que nosotros teníamos muy bueno no creo que tanto como Argentina Argentina si tiene la verdad la cultura del arcade pero nosotros creo que la época del pool el paso entre la época del pool y la época del arcade no eran espacios para niños no eran espacios para niños entonces al no ser espacios para niños los padres y los adultos que frecuentaban a su espacio entendían que los niños también querían frecuentar entonces para para sacártelo de encima te consiguen el Nintendo pirata la creación el Nintendo original en su caso más adelante pero tendría una Nintendo si era plata o sea tenerla en eso original era mucha plata era de hecho era más barato era más barato tener la family venezolana o ese caso de estudio también la family venezolana la frogi de Rusia se acuerdan que los rusos nos trajeron la frogi y la dendie la dendie también la dendie la dendie también la dendie la dendie la dendie el pc también también chile era el chile era el país como distópico porque Nintendo tenía muy nivel de buenas ventas pero también las piratas de Nintendo serían tres veces mejor las micro genios micro genios pedazo de consola también eso yo viste que se conectaban a la tele por el de Nést también no que se conectan atrás por atrás por atrás de la consola que tuvo alguna vez un VHS con un Noah que incluido yo me acuerdo he visto esa hueá había una había una como se llama yo me acuerdo que había un VCD que estuvo con un disco con una película venía como un emulador de Nést y por delante podías conectar los controles mucho más moderno mucho más moderno pero me acuerdo me acuerdo que venía con una Noah pero tú para activar la Noah tenías que poner sí la película si lo tengo pero vale caía en pasivo la media lo cargaba el disco acá tengo una marca PCtronics yo me acuerdo que también yo compré un VCD PCtronics que venía con karaoke y todas las canciones eran de Shakira alto nivel y se casó con De La Ruga ahora ya pero ustedes que opinan donde viene seguir la de Nintendo ahí mismo yo creo que está bien ahí yo creo que debería instalar como consola sí sí es que tenerla dice es que tenerla ahí con su multi no es un juego mira no es una consola que vaya a recurrir a un amigo que decía oye vamos a jugar en Nessa a la casa no oye una Tortugas Ninja ya pero uno o dos juegos pero por ejemplo comparaba con una Super Nintendo tenía el nuevo catálogo para ser de dos player sí obviamente tienes que tenerla porque el catálogo ya es más delicado buena buena compiure espero que estés bien oigan cabrón recuerden apretar ahí el botón de seguir porque no sé para qué chucha sirve pero como para que no para que lo notifique de que de que tenemos stream todos los no y todos los miércoles a las 10 casi bueno si no me quemo los cocos con te puedo partir a la hora por 7 pesos ya entonces vamos a la siguiente esto está complicado ya pero bueno esto igual es fácil el logo si no yo tengo aquí aquí tengo un argumento de por qué no me gusta el master system porque creo que no hay ningún juego de master system que yo me haya terminado pero esto es una buena personal porque a mi me va a poner la mitad a mitad a mitad de camino mira yo soy ceguero pero está más de implementar la la master system en qué sentido que es incómodo jugarlo e incluso sus juegos que serían por ejemplo no sé un icono para sega que sería sonic es súper incómodo jugarlo es que la versión de la master system está como demasiado extraño muy extraño las velocidades son raras las músicas son raras yo la pondría un poquito más arriba incluso en me cachai pero solamente por el tema de esto del dragostrap y esos juegos cachai que son como muy icono mejor me bajo la roja pero yo la pondría me porque tiene juegos bueno no digamos que no pero recuerden recuerden que se pueden jugar con un adaptado lo sé en la génesis en este caso yo igual la tiraría de chayapo porque se hagan el problema a mí los juegos me gustan los juegos yo no cuento bonito en un estante los juegos de cera yo creo que sí las cajas de los juegos de master siente que lo encuentro precioso es súper simple como un cuaderno de matemáticas yo creo que en su simpleza yo compré hace poco el sonic el 1 de la master system me costó como 50 tengo uno de game gear igual es caja el sonic chaos pero para game gear después lo hablamos eso si me interesa porque yo de la game gear no tengo ninguno ya pero tenemos la master system ya decidamos por votación ya empezamos por el gira en qué lugar lo dejamos bueno que en el caso mío la tengo entre ni fu ni fa ni me pero la tengo con flash la mejor opción es como entre tres categorías la wea tírala a me pero eso digo me pero no debería estar en la me ahí ahí no más claro dibujo un mongo la cara es mutante es súper difícil guardarla en la master system ahora en todo caso me yo creo que me ni fu ni fa son como la misma wea no sé si como 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 podríamos poner esta categoría que ya ni fu ni fa se entiende pero me es como rara ahí 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 estaría no perfecto igual esa idea como poner un espacio flashcard igual está bueno pero es como lo mismo que poner es que no estamos hablando de juego no no sé estamos hablando de consola no de la consola como lo que es como un objeto decorativo ya vos Jaime vení cuando querés y encima querés cambiar toda la dinámica la categoría mira que no te quiero responder loco apartado y la compro barata igual si también podría ser pero si fuera por eso es el tema es el tema además que eso es algo súper es súper como se llama esto al azar fue no yo yo me bajo de las links me bajo la room tira el link de Twitch ¿no? ¿lo necesitas? tíralo aquí en el chat ¿cómo no lo seguís? ¿sabich? increíble 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 y yo y yo y yo confiando en ti ¿viste vos? a esta gente le decís amigo le abrí la puerta de tu casa a esa gente le abrí la puerta de tu casa ¿te das cuenta? y yo le doy un martesito con su mamá ¿cachai? increíble como te traicionan como te traicionan dice que cada vez te ves más cansado es que es verdad cada vez te ves más cansado ¿sabes lo peor de las traiciones? es que no vienen de tu enemigo para pensar señores oye recuerda que tengo que invitar aquí al grupo al tío Pepe así que ¿por qué invitar al tío Pepe? el Pepe ¿quién es el tío Pepe? el que tenía la repisa Dragon Ball y todo eso el que tenía la geometría perfecta hace rato que está viendo el militar no porque tú la otra vez tú la otra vez no os troleaste este huele de sangre este huele es carnal ya otra vez trajiste el pelado traidor al sapo al sapo el sapo malvado encima tengo la recomendación del Jaime viste si yo hice algo peor confiar en ti falta la opción si me la regaron amigos me la quedo deberían cambiarle el nombre al primer lugar anda hay que tener conectado 24 7 CRT oye bueno el link sí podría ser pero si lo mandé al chat al chat de whatsapp pero para ahí estoy aquí para ver los comentarios de los chicos estamos bien ya continuamos si sea bonito sí ya entonces ahora tenemos la TurboGrafx-16 es una consola que creo que además de ser bonita la plata el único problema diría yo que tiene pero ponte la PC Engine no importa ambas la misma pero de verdad igual las dos son caras y digo una hueá este hueá en 8000 con gráfica debido a 16 es yo es muy infravalorada la PC Engine muy muy infravalorada el problema que tiene es que es muy japonesa es que tiene juegos que tú disfrutar aunque sea muy japonesa hay juegos que son hay consolas como por ejemplo el mejor castlevania jamás hecho en 2D SS y de hecho abajo de ese yo pondría la sinfría noche y si no te gusta como los los videos a mí toda la hueá no sé te digo por ejemplo el sorteo soldier blade es un exquisito ese hueá incluso sacándole la cresta la tsugini y juegos así los juegos de nave que tiene los juegos de nave son espectaculares a mí a mí me deja yo que amo los juegos de nave yo que amo los juegos de nave puedo decir así como que onda muy 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 al hueso de que debe tener los mejores juegos de nave tiene como unos shooters muy chistosos también así como de nave el así como el air song es muy chistoso esa hueá y eso con una nave y hace un buen disparándose así como los space carrier lateral ya piensa que como se llaman los desarrollos de gate los que hacen los patch y todas estas hueá su primera consola de desarrollo fue la turbo graphics así que aguante sí 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 y es una es una marca vigente incluso con los pods y todas y muchas hueás que todavía encontramos como un hueco cotidiano en el mundo la NEC estuvo que estuvo en el desarrollo de la turbo graph debo decir que creó una consola maravillosa que nosotros no la supimos apreciar tampoco yo me arriesgo decir que fue para mí el PC era la consola que tenía una capacidad del computador de esa época bueno increíble increíble el sonido en vídeo y después encima tenía el agua el presente en cd hasta la chucha cabrón era la consola y están de guarda entonces que está en goto no yo y aquí tenemos ya mira aquí tenemos otra que si tienen que el sabor god si esto indiscutible pero este hueco si la super nintendo tiene que estar tiene que tiene que ser mucha vuelta que darle no tiene tiene los mejores juegos de la época de 16 bits y ahí nadie puede decir lo contrario nadie onda no debería es que no sé que no estamos hablando de análogo pero lo que pasa es que el nintendo fue como tecnológicamente hablando fue un salto generacional rígido yo creo que la genesis fue el que rompió el paradigma pero pero eso era porque estaba super nintendo bueno la super nintendo se lo puchó después de la genesis ojo hoy si pues también me refiero de que me refiero de que mira piensa o sea pongo el siguiente caso teníamos el antecedente de la next turbo graphics ¿cachai? y weón como decís tú muy infravalorada ¿cachai? y que en cierta manera tuvo su nicho pero sacó tremendo bueno no hay chaya en turbo graphics entonces bueno lo que yo por lo menos tengo me acuerdo que leí un libro hace más o menos como hace dos meses que el tema de qué pasó por qué a super nintendo le fue tan bien era porque primero la política con la cual recibían los juegos ¿cachai? por ejemplo en nintendo todos publicaban como podían y que fuera compatible con nintendo nada más ¿cachai? por eso que hay distintos cartuchos con distintos colores distintas formas nada ¿cachai? por ejemplo los locos que publicaban los micromachines eran cartuchos amarillos y así un sinfín de cosas y en nintendo como mcx una wea así exacto exacto ¿cachai? y en nintendo como que lograron hacer como un estándar para reducir la chaya porque por ejemplo hay que pasar por el sillo de calidad exactamente es donde se implementó el sillo de calidad de nintendo entonces por eso que ahí se volvió un estándar a diferencia de sega que sega si bien tiene excelentes juegos yo soy full seguero igual pero no tenía el tema de calidad aprobada por sega en el caso de nintendo eso es el tema mucho después mucho después de nintendo pero super nintendo partió con este sello que dice sello de calidad de intenso como dicen ya que lo vimos lo probamos va a estar disponible y eso creo que la base de una consola de este nivel tan importante tan relevante como que empezaron a decir ya si queremos vender consolas dejemos de tener juegos chaya y eso lo hizo super nintendo ¿cachai? aunque tiene chaya mucho menos pero pero mucho menos de pasar del nintendo normal que era 30% del catálogo valioso y el 30% full chaya a pasar de un 80% de juegos valiosos y un 20% de chaya a mi me sorprende que incluso nintendo yo buscaba como comunidades de juegos chaya pero chaya y tiene comunidades grandes es que terminan siendo una rareza si por ejemplo y tamán hay un juego re piola te digo que es piola que en argentina muy conocido en sensible soccer pero bueno hasta el día de hoy hay campeonato enorme en argentina y en otros países de sensible soccer en reino unido en todo eso chaya si bueno es un juego no sé un hincapié de lo que después terminó siendo fifa chaya pero las comunidades son bacanes esa hueá tiene sorprendente nintendo entonces estamos de acuerdo la super nintendo super famicom god god no mira mira aquí preguntan god es que si tienes que tenerla no god es que si no la tienes no puedes tener ninguna otra consola en tu vida estas son las consolas que te definen eri un niño o eri un hombre eri un o eri un hombre al sur y tu abuelito te pregunta ¿se compró la super nintendo sorino o me jaleó huequería huequería oye pero los juegos de ljn son bacanes el maximum carnage está su juego yo está bien está bien el chiste de el angry video gamer nerd ah no ljn malos juegos pero ljn tenía los medios juegos algunos valían tula sí pero para la época de los genéricos que eran eran muy muy bueno además que eran fuegos que comprabais como en 20 dólares el 100% del desarrollo de lucas de otra empresa ljns tenía que pitear un 50% de ese saldo en pagar la licencia sí entonces no sé igual y hay que felicitarles que se mojaron el potito por sacar esas licencias además que ellos demostraron además que ellos demostraron que la industria era rentable ellos fueron los que demostraron que la industria era rentable con su sacrificio gracias ljn tenemos barbie caballo barbie caballo y el de ahí tiene buenos juegos ojo si wow si yo le pondría como el mario como el mario ese y el ding no no barbie tiene un juego bueno tiene ya mario tales no no estaría los memes son mejores que los juegos a consola y yo que la tengo te lo puedo dar fe en el cdi lo único que yo podía rescatar como como consola como aparato tecnológico finalmente que fue el primero que partió con la incursión de el cd como interactivo yo creo que en eso aportó pero parece porque estaba el el no por supuesto pero me refiero a que el cdi el phillips estaba pensado para que prenderlo a masa porque por ejemplo el psnj es una sola cara incluso en su época si entiendo su punto el enfoque el cdi era tratar de que ojalá todas las teles tuvieran uno debajo de la tele así como lo hizo en su momento el mcn box de microsoft en los 2000 como reemplaza tu pc con esto en la tele y aquí podís tener la enciclopedia podís buscar mapas y además podís jugar si querís exacto entonces estaba pensando en realidad querían currar con el cd que habían inventado y claro y que ese gasto no fuera más de 30 dólares de hecho también inspiró eso a la creación del pcfx de nex exacto entonces creo que por ahí está el aporte como un aporte como un modelo de tecnológico mercantil como si ya podemos lograr una consola barata que se pueda vender y ahí vemos si le va bien pero yo creo que eso es lo que más recataría por eso lo pongo debajo los rooms no compraría nada de ese de ahí porque no vale la pena porque quemáis los discos porque más encima no tenía control antipiratería entonces tú podías quemar todos los discos y jugar en esa época tenía un quemador era muy caro era tan caro que esa era la protección antipiratería compraste el quemador y tenía un procesador lo bastante potente para quemar también porque los programas para quemar eran presentes oye hermano anda a conseguirte la room en esa época conectado a 28kbps baja la wea yo creo que por la época ya no estoy seguro no estoy seguro si el año es correcto el 98 me parece que se estaban soltando la room de la silla pero ya bueno eso es otro tema la 32x es que es una asesina de la silla tiene dos juegos bueno tiene dos juegos buenos pero lo tendría yo lo tengo gustando volvo es que tener el water igual es bonito si es que tenés que ocupar 3 transformadores bueno ahora hay un adaptador yo lo tengo yo la bajaría mira yo amo a sega yo amo a sega pero yo la bajaría por una sencilla razón corríjame si me equivoco pero hay algún hay una flashcard que permite el uso de los juegos de la 32x pero ojo pero no estamos hablando de los juegos ah entonces dejémosla en chucha van a meter gente en un puro detalle pero con el periférico instalado lo único que te permite correrlo sin el periférico instalado pero sería para la sega cd que sería la mega everdrive pro eso es la que te permite correr los juegos de sega cd sin tener el periférico pero cualquier flashcard hasta la máscara necesita el 32x vale la pena tener el accesorio o no vale la pena se queda ahí hasta que aparezca una flashcard más pulenta va a bajarlo exacto claro o si lo radio ahí entonces ya sega cd ya mira yo creo que la sega cd por su valor prohibitivo y porque se echa a perder virtualmente sola la dejaría mejor me bajo las rooms si tal cual eso es cierto porque la sega cd debe ser de las consolas caras más useless porque la 32x ya ok te puede costar 60-80 lucas y gamba en caja ya te lo creo pero es pagable en cambio la sega cd en caja olvídate la sega cd en caja olvídate yo dos gambas para arriba y está barato y el lector cuidado que se descalibra no y claro y se te descalibra el lector después y la hueá de que la bandeja se echa a perder de que la no hueá es una horrible 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 y después trata de repararla olvídate ojo que la sega cd1 tiene un líquido que se derrite buena y cagaste la consola se te quema es terrible esa consola no es terrible yo por eso mejor prefiero bajarme a la room tengo una cdx tirada así que omega everdrive pro no juega de hecho yo estoy peleando con una cdx game gear no funciona cagó la hueá game gear mejor mejor la room si también si yo tuve una puta hueón y yo creo que de ahí yo dije dije no estoy ni con las consolas de portátiles hueón porque para tener una experiencia buena con game gear tenías que comprar un montón de accesorios tenías que comprar la hueá para que la pantalla se pudiera ver cuando estaba allá afuera si querías escuchar bien tenías que ponerte un audífono especial bueno era como si tu querías ver la real experiencia en game gear era como un arsenal como un soldado pero sin pistola y con puras hueás de consola hueón como que tenías que juntar el accesorio 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 para poder tener una experiencia decente entonces en mi caso la game gear cuando la tuve la tuve como dos años después la vendí la vendí entera y de hecho una sola que nunca nunca le he extrañado ni me ha hecho falta hueón no yo si yo tengo la game gear es solamente porque espero que salgan los sonic en algún momento y quiero comprarme los sonic de la game gear y listo pero la verdad es que jugué esos sonic en la en el en el gems collection plus de play 2 y de game cube y ya para contar las colecciones son super buenos nada que decir pero estamos hablando de consola igual entonces ya la genesis yo la genesis la joy yo la genesis la joy pero yo pondría otra consola de sega arriba y por eso no pondría a la genesis abajo arriba también la genesis es una consola que yo le tengo mucho respeto porque no le tengo miedo esta consola de mierda me gusta mucho tiene juegos que igual uno quiere el aladín los sonic que se yo pero no va a hablar de los juegos vamos a hablar como consola como consola tiene muy pocas pifias y la mayoría de las pifias que tiene son super arreglables pero lo que a mi me mata de esta consola de mierda son las variantes porque tiene tantas variantes que si efectivamente hacen juegos distintas no es como la super nintendo que la gran variante es el one chip y después va y te da cuenta que el one chip es una hueá super ridícula que podría arreglar a puros condensadores es que no porque la genesis la super nintendo si la super nintendo tiene revisiones pero la super osea la genesis tiene la versión grande la versión grande auto hd la versión grande audio hd con el chip toshiva la versión grande audio hd con el chip no se que chucha y todos te dan un resultado distinto todos te dan un resultado distinto chip y chip yamaha pero sabes cual es el gran problema que tiene la gráfica de que si o si le tenis que poner un ripple bypass y que tenis los chips claro tenis que arreglarlo entonces esa hueá me matan pero no no al punto de dudar pero ojo no te quita la experiencia para nada pero para nada osea tenis que estar pegado mirando las pifes de conservarte el juego para cachar que tenia esos jelpar no como una cuestión que decir chuta me me causa baja de fp no se lo que sea pero con los scanlines igual como que se camufla un poquito y no sé por qué todavía la manteniente estrellas no yo no creo yo creo que debe ser en dc no puedo dejarla en goodmax porque tiene tantos pifiazos hueones que no puedo de verdad 3 déjame que voy a cambiar aquí los colores porque creo que la escala de colores está mala mucho basteado ya ahí está yo creo que el nifu nifu es como podéis comprarla o podéis no comprarla cachai en cambio en el estante juntando polvo gastaste plata con la hueá que creen ahí está mejor el mejor me bajo la rum es como que quiere decir que ni cagando gastaría plata por tenerla pero si tuviese que tener un pc con juego le bajo la rum cachai como que mínimo tengo algo de aprecio esta otra guarda acá abajo ni aunque me la regalara por si acaso no un mister si no un mister ni cagando ni cagando gastaría ni un mister en eso que es mister 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 basura ya la negocio si ahí si no no pero mejor me bajo la rum porque cuesta no no es que no de la neo gc ni siquiera la rum me bajo porque el emulador este carga en el juego o sea sé que está la opción para quitar los tiempos de carga yo 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 creo que es mejor jugar las versiones de gruby perdón de home home mame y son como la versión de arcade pero con la audiencia de sí lo que pasa es que la diferencia entre neo geocin y es gigantesca es muy muy grande un ejemplo porque la consola es carísima pero para mí es full god bueno o sea porque no porque lo que pasa cuál es mi problema con la neo geo que la neo geo realmente no es una consola es una placa arcade porque hacer trampa pero yo digo que igual es como a ver si si yo voy a comprar una consola porque espero que es una consola cuando yo voy y compro una hueá como una o sea más estas mierdas de atari esta tarde es que la bss sí que dentro de un computador esa hueá la bss que chai yo lo miro y digo bueno está bueno un atari está buen computador porque chucha me lo vendí como consola véndemelo como computador cachai entonces para mí es como hacer trampa porque si no voy a hacer una consola lo puedes ver por detrás y tiene un procesador amd tiene ram de notebooks y tiene una ssd mira yo lo pongo de otro paradigma lo que dice el basti y lo entiendo si el día de mañana a sammy le da la hueá y ve que en la bodega tiene tirado un montón de atomis wave las pesca le pone un trancodre y la empieza a vender como consola las vamos a considerar consola las vamos a poner en esta lista o finalmente va a seguir siendo un atomis wave que lo pescaron y le pusieron a los frankenstein un par de salidas de controles y un trancoder pero ya tengo ladrincas ya si pues si lo sabemos y si lo sabemos que voy a correr ladrincas si ya pues bueno siento lo mismo de siempre me gusta yo por lo menos estoy de acuerdo en el sentido de que la neo geo cd de hecho siempre pongo este ejemplo el juego favorito de neo geo es el neo geo el neo geo tooth masters el juego de golf y la versión de cd para que fuese bancable tuvieron que ponerle un modo de juego más una cancha más ponerle mucho más contenido porque las pantallas de carga las pasadas entre cancha a cancha se demoraba la vida entonces ese juego la versión en cd es solamente jugable emulado porque ahí te pasa el login por el ojo ¿cachai? pum pasa el otro lado pero es jugable así como en realidad yo no sé si sería muy paciente pero en el volar puede pasarte en el tiempo de carga o sea yo no sé si sería muy paciente pero yo juego el de fútbol de la neo geo cd y no encuentro que los tiempos de carga son agua insufrible no si son largos son largos son largos son largos son largos pero por ejemplo el tiene la neo geo cd yo estoy hablando de neo cd el gato tiene la neo cd pero cuando tiene carga tengo la 1 no la no la no tengo la que la z tengo la normal yo creo ponte tú por ejemplo ahí me refiero a ese juego en particular no me refiero a todos los juegos en este juego el neo con tus masters el cd el neo gsd lo bueno es que hay que cargarle un montón de otro el montón de gimmicks más que son la rafa que tiene la cancha de escocia un montón de cosas que no están en la versión alcalde pero ponte tú el tema de la carga por lo menos por ejemplo ya tú ganas una cancha de los 18 hoyos y que discapé a la otra y la base queda cargando como 5 minutos que ahí como cargando 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 ponte serví un té te serví un té volví y ahí recién vuelve el juego debe ser por eso solamente el juego pero a mí me pasa algo similar con el king of fighters todos los cofes de esa consola entre cada pelea tiene un tiempo de carga considerable no voy a decir de un minuto pero si es un tiempo de carga incluso esto yo diría mayor que el dp1 lo que pasa es que ahí está la practicidad porque como decís tú está el dp1 el dp1 es un port sacaron un montón de frenos o los de la otra consola o sea que era que era más barata que la es pero te comía el garrón de que era más era lento y los juegos eran más caros y los juegos más caros que los de la vez yo no la estoy defendiendo o sea yo encuentro que está fantástico en el lugar que está yo creo que la neogeo la la es no hay que tener un físico no vale la pena tenerla en físico y mejor me bajo las rooms y jugar a la versión del arcade yo lo que voy con los tiempos de carga es que siento que el puesto está pulento pero siento que siempre le dan muy duro a la neogeo los temas del tiempo de carga a pesar de que si son súper extensos pero siento que tiene un montón de otros factores que hemos nombrado que son mucho más importantes para dejarla como chaya anda comparte un COF 98 de neogeo un hueón te compré dos consolas con esa plata y es un CD pero los juegos si nos ponemos en todas las consolas aparte de eso es cara porque si alguien te dice si es más barata que la es pero es hasta por ahí un poquito más barata que la es todavía estamos hablando de una consola que sale a ver puedo comprarme mañana una neogeo CD o me puedo comprar un Play 5 así de simple con la misma es el punto está carísima están a 360 a eso están las neogeo CD acá en Chile a 360 de hecho la neogeo tube master de AES te compré fácil un Play 5 y una TV y el neogeo tube master de CD exactamente te compré un Play 4 y una TV por eso yo dejo afuera el tiempo de carga porque siento que hay cosas que son mucho más horripilantes de esta consola va a merecer la tele yaguar CD la modifica y la we la tele yaguar CD a la basura chau chau la yaguar también a la basura la color no yaguar es bueno color la color podría ser en el estante ajustando polvo porque sabéis que generalmente la gente que compra las consolas portátiles termina comprándose alguna portátil multimulador o termina jugando más Advance y DS que la Game Boy pero las tienen y literalmente las tienen en el estante juntando polvo y yo creo que sí y además mucho la compra por un solo juego claro el Pokémon cuando les da la nostalgia y después chacabuco es más por nostalgia la Game Boy ya bien yo creo lo mismo Nintendo 64 abajo de todo mierda consola güey full chaya no mejor me bajo la que hay que tenerla en mi caso yo me pongo a matarla mejor me bajo los rooms en mi opinión humilde mejor me bajo los rooms confirmo puta yo diría yo diría yo diría que no es unifa pero por una por un porqué muy sin sentido porque en ninguna lista que se digne de ser hecha por humanos la Nintendo 64 dice estar un paso más abajo que la Sega 32X si vamos a poner la Nintendo 64 es mejor me bajo las rooms tenemos que tirar cagando a la Sega 32X para abajo también ya mira yo le voy a ser sincero que no puede ser que estemos diciendo igual yo le voy a decir el de los 64 yo creo que las 64 como consola principal de Nintendo es tan barata que merece tenerla en el estante ajustando porque es exageradamente barata sigue siendo la consola que era barata cuando salió y ahora también yo creo que yo creo que es por eso yo creo que ese es como el máximo honor que tenga 64 que hoy en día es barata entonces si la tenías juntando polvo no te ocasiona ningún problema no te hace peso en el bolsillo ya está afuera de toda la lista a la basura a la basura esta la Saturn ay respeto yo creo que debes tenerla yo creo que se gasta con los 5 o no no sé personalmente yo creo que es una buena consola pero tiene mucho hierro a ver mira la Saturn no es barata así que juntando polvo no puedo estar claro depende ojo depende de eso la Saturn yo no sé por qué ha subido tanto y no sé en base a qué ha subido tanto ha subido en base artificialidad total y lo digo todo no si todo está subiendo lo comprendo súper bien pero mira cuando me compré la Saturn cuando yo me compré la Saturn también en ese tiempo me compré un Play 1 y me costaron prácticamente lo mismo y no he visto que hayan subido a la par a eso voy yo hoy en día puedo comprarme una Saturn HAPO en gamba en caja y puedo comprarme una Play 1 HAPO en caja en gamba la Play 1 podía encontrar la más barata incluso en el mercado recuerda que de hecho me hice más rancuna en 70 lucas que estaba prácticamente nueva estoy totalmente de acuerdo en eso pero me refiero que la Saturn en caja nunca la había encontrado en 70 lucas en menos mercado nacional es una tarea titánica estoy claro pero digo que si el precio fuera 100 lucas yo puedo comprarme una Saturn en caja yo en su momento que no la llegué no llegaron a mi mano así que no puedo contarlas pero las pagué compré varios lotes así de consolas en caja en Japón pero acá no acá lo irán no yo no creo que la flashcard aumente el valor de la consola que ya había muchos métodos para jugar juegos piratas de la Saturn incluyendo que el lector culiado desbloquearlo es súper fácil lo que costaba era como sacarte el bloqueo regional encima y el action replay modificado si el action replay modificado el express costaba 30 dólares o sea el mismo chip phantom el mismo chip phantom ¿cuánto estaba? 5 dólares y podía hacerlo tú en tu casa pero con el action replay jugaba los cartuchos y grababa hacia el juego y listo ya está con la Sega Saturn yo creo si no me equivoco junto con el Play 1 fueron las primeras consolas full piratías que estuvieran acá en Chile y te las vendían de las vendías piratas y entregar la guasco en el chip puesto chivo si pirata por fin no compraban family ustedes si pero muchos ya la Neo Geo Pocket Color no cae bajo la ruta escaraza no es mala consola es bonita todo lo que tú quieras y super chiche pero es que no tiene juegos todos los juegos culiados todos los juegos culiados están en peruano antiguo y los juegos que no están en peruano antiguo son de pelea y son malos juegos de pelea y lo peor de todo es que la consola es super cara super cara es muy cara la consola como para justificarla es cara de mantener es cara de tener no es un cacho ya la Playstation 1 ya yo creo que la Playstation 1 debes tenerla en God es que mira mira yo la encuentro por la misma razón de por qué dije que la Genesis se quedaba en Debes Tenerla y no en God Max porque considero que sería un poco injusto que cualquiera sea la marca tenga más de una consola en esa parte de arriba así que ojo empecemos empecemos a considerar eso sí pero es que estaría diciendo que hicieron todo bien siempre sí mira ¿sabes? yo no digo que sea mala consola fantástica pero si no existiera el Play 2 pues que yo el Play 2 lo pondría arriba sí yo también yo también creo que el Play 2 es el Monster Hub eso es verdad eso es verdad es el punto claro sí totalmente de acuerdo no los voy a poner a los dos juntos porque yo tiro el Play 2 arriba o sea la Play 1 es bonita y por eso que creo que vale la pena es que hay que tenerla porque es una consola que es bonita que es un muy buen reproductor de música todavía económico a veces y es bastante económico pero mira y piensa que ahora accesible si te fijáis en el de esta regla hay una coincidencia que tal vez yo nomás me paso por la mente de que sí o sí fue la primera la primera consola de alguna generación ¿cachai? por ejemplo la Nintendo fue la primera consola de alguna generación la Sega Genesis fue como la de las que no tuvieron Nintendo ¿cachai? los que tuvieron o no tuvieron Super Nintendo después hay mucha gente que su primera consola fue el Playstation ¿cachai? son como las consolas icónicas que todo el mundo busca como para tenerlas y nada pues bañarse con un poquito de nostalgia digo yo claro la siguiente mira esta consola esta esta si vos esta tiene que estar acá hasta que la y otra consola que tengo también pero no esta ni siquiera tener los juegos descargados la 3 de Ojo el único juego que vale pena es un Street Fighter no me bajaría mejor la run la 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 y esa idea con la cera y con la si exactamente porque no se merece el puesto de arriba si no más más arriba más arriba más arriba debes tenerla yo creo creo no mira no ahí ¿sabes por qué no debes tenerla a pesar de que lo está diciendo hace menos de un segundo porque con la 360 puedo jugar casi todo el catálogo y sacando sacando los juegos del lado esta consola es muy panera muy muy panera porque el condensador que se derrite ya pero eso tenía el problema sobre calentamiento tenía los problemas la fuente poder tener los lectores que se echan a perder solo si no me pasaban y no es si no es por el desbloqueo la gran mayoría de los de la sexo que se estaría hecho mierda o sea la excelente consola después de después de haber sido xbox como para volverse una consola desbloqueada multi juego pero ya meten eso pasó mucho después por hablando poniéndolo en el perfil de cuando salió si nadie te encuentro mal la razón ahora ojo cuando la xbox salió la piratería el factor de duró la protección a la xbox unos meses no me parece que fueron como dos años me parece que fue como daño pero es igual es igual no importa mucho sino un tema de material sin un tema de falla de hardware y yo igual entiendo que por eso sacaron posterior revisiones posteriores igual entiendo que en la web se supone que también iban a mejorar la fuente de poder y al final igual es que una fuente de poder de pc y todos sabemos que esa hueá un pc camuflado eso sabemos que un pc camuflado y se puede ampliar y le voy a meter la rama para tenerla juntando polvo no es también le podéis cambiar el procesador pero sería un cacho mayúsculo si también porque no sé si es que a nivel el procesador de cuánto era de 700 sí creo que lo podéis cambiar a uno de un giga cuando mucho pero el pantheon 3 que es más el máximo pero le sacáis provecho a ese tipo de modificaciones siempre y cuando la tengáis desbloqueada y es como para correr los emuladores que son dos o tres juegos nada más te va a cargar un poco más rápido ya con la pura ram si te va a cargar más rápido el procesador mario kart que salió y no me parece que es lo que es cara encima como para tenerla y tenerla que comprar para tener estante juntando polvo significa tener una inversión yo tengo una la tengo desbloqueada igual esto tenía como máquina la base de experimentos esas cosas y vos pero no tenía como máquina en general no tiene buenos juegos son fáciles de conseguir hoy en día ahora ya no tenéis que estar jugando tanto para cargarle un juego no tenéis que esperar que pase en la web por ftp ya tenéis sistemas que conectar el disco duro al pc luego un programa te monta la unidad y es copia espert no quiero no quiero hablar del catálogo de la xbox porque qué es lo que pasa y se abre el catálogo de la xbox digo xbox series y listo y y fue ahí se desaparece lo mismo que te decía que era la serie es hasta la 360 te puede dar ese porque en la presencia se hace que no 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 es compatible con todo no pero la gran parte o sea la serie se competirá con todo ahí está la diferencia exacto con todos con todo si corre el catálogo completo pero no no se no se somete a lo del catálogo de retrocompatibilidad pero en manera de manera de saltarte lo en la serie es en la serie de ese tipo sí 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 con el modo de veló pero sí 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 en la serie de aquí en la esa también sí pero la vez se noten el estorpo con cómo le voy a poner los juegos también menos que se los bajito también pero un poco más web hacerlo funcionar bajándolo en la x con el lector de ponerlo y jugar pero claro claro que tengo que arreglar en la fuente y las tiró a la venta bueno y voy a ver cuando las tire pero bueno me consiguió una como completa y con más juegos que la chucha son buenos títulos que consola no dejó en el box o gen a estos jueguitos y alguien dijo jueguitos a mí entre ellos el black mira que maravilla el black yo la bien voy a advance la postula de ustedes a destenerlo y muy buena consola yo la postulo creo que es una de las mejores portátiles pero esa porque la sbs es que el asiento uno tengo tenido una pantalla decente es por no porque esa pantalla vale tú la la red terminaba le tiró pero la diferencia es la siente uno en la otra gacha y la siente uno en la que es backlight lo que pasa es que de partida los tamaños son distintos los tamaños físicos eso yo y con respecto a la s&p que tiene la pantalla god como dicen la han inflado tanto que una buena organizada una buena un cuello que te veía en marketplace una gameboy advanced normal y la pantalla encargada en aliexpress y probablemente tenga estar lo mismo con una mejor forma física y con una pantalla con mejor aspecto aspecto lo mismo y aparte que es una consola 100% portátil porque la 110 agua de jugar como en concha hueón siempre va a tener que raro de tomar hueá y la hueá cachai solo porque es más cómoda yo creo que cualquiera en su sano juicio lo haría y de hecho toda la gente todas las personas como que les gustan como las consolas portátiles como dijo el gato van con advance y después todo lo demás bueno porque ahí está todo lo relevante bueno en verdad al menos es que advance también pesca el gameboy color y estás abajo sí sí para mí esto también con hermano ya miren yo tengo un problema con la gamecube y creo que el gran problema que tengo con la gamecube y esto me van a perdonar mucho pero es el cable componente one yo creo que para mí el cable componente es el radio yo sé que la wii te puede tener todo el catálogo formato físico original lo entiendo dijimos que no vamos a tener catálogo por ahora vaya ok entonces por eso que no estoy usando ese argumento pero yo creo que para mí lo que rompe la la posibilidad de subirlo a god a god tier es solamente el cable vídeo componente es una consola que tú sí o sí tienes que tener y eso te lo aseguro porque es barata fácil de desbloquear ahora con la rasper y pico que es magnífica y sobre todo poniéndola en el contexto de su generación tienen que pensar que en todas las otras consolas tener el cable componente la mejor salida de vídeo por decirlo de alguna manera bueno en la dreamcar no hay pero tal vga en su época sobre todo estamos hablando de 30 dólares como mucho 25 30 dólares para la vga box 25 dólares salía el el av booster pack de la xbox de hecho yo lo compré en la época todavía lo tengo y para qué hablar del play 2 o sea comprar el cable componente 30 dólares yo creo que te sobraba para comprarte un helado unas galletas y comprarte el cable y miraba y para el lado la gamecube y 80 dólares y cuando empezó a subir 100 dólares 120 dólares y la vga box seguía costando 30 el av pack seguía costando 30 y para qué decir el del play 2 porque el del play 2 llegó a costar que 5 dólares pero puta el cable el cable de vídeo por componente de la cuba era prácticamente un regalo de la club nintendo pues bueno tenéis que canjearlo por puntos a web pero estamos hablando de la realidad chilena pues o sea aquí eso no pasó puta yo me acuerdo haber visto una sola vez en el falabella hueón uno de esos cables y nunca bajó la hueá a eso iba nunca bajó cuando llegó el momento que uno dice eso es lo que te comentaba o sea cuando llegó el momento ese momento cúlmine donde se acaba la generación entra la otra empieza a pegar mucho la otra y como que las tiendas quieren deshacerse del cacho de la generación anterior ese cable jamás bajó y eso pasó aquí y en en eeuu y en japón y en la que verá el ají en ningún lugar bajó siempre fue escaso y es por básicamente por el hecho de de que el cable en sí tiene el manso y intrincado electrónico adentro para poder sacarte el vídeo componente o sea no es un cable nomás con un par de cobre claro y ese para mí un error de diseño o sea intencional no intencional pero no es que esté malo esté bien ojo pero yo lo estoy poniendo repito en el contexto de cuál era su competencia sobre todo considerando que su competencia que lo hizo mejor salió antes así de simple lo único que puede decir bueno también sacando los dividimos chiquitos si hay nintendo hay nintendo la jugó todo claro hay nintendo la jugó todo más porque nintendo ahora igual tengo razón ahora igualmente tengo un comentario que dice la gamecube tiene otro adaptador de celera digital no la gamecube no tiene un adaptador de celera digital lo que pasa es que la gamecube de por sí da vídeo digital pero para los que no saben y de gap vpr o y rega cvcr o vídeo componente es vídeo digital y si funciona como vídeo digital también guau el y rega cvcr y liga pvpr a pesar de que liga pvpr es analógico también funciona como vídeo digital a su contraparte el y rega cvcr es solamente digital y es lo que pasa que el digital output vídeo era y rega cvcr pero también da y rega pvpr es por eso que el adaptador es tan caro porque dentro es un transcoder y es por eso que por elección propia de la misma nintendo o sea obviamente fue una ridiculez pero que tenía que pensar que 64 tenía ni siquiera rgb pues bueno y también fue decisión de nintendo es ridículo los japoneses tenían teles con scart ridículo lo que se hizo pero bueno ya guau de nintendo también podría haberse copado y y la diagrama no le costaba si ya no lo producí en un porro y bueno de tuve que es más creo que tiene un un gusto un integrado gusto me había de hecho el cable más si de hecho el cable como más sensible ahora que el que compré yo y es el de big funks eh... puta ese cable no va a decir cuánto vale para que bueno porque da lo mismo pero es más barato que el cable es más barato que el cable componente de nintendo original la opción es que cuando te llega en la punta del cable en la punta del pico exactamente un transco de adentro con conchito mario si no tienes que es la que es el el aparato atrás tiene como un caso como mini transco de y que te vende y que te viene con un soporte para que la cuestión no te quiebre el puerto si la cuestión es tan grande y que después sale el cable para grabar que tiene un enmayado bacán y toda la cuestión y ahí tú decís claro porque estos juegos de nintendo son unos hueones como de la guerra lo pusieron en el cable bueno con razón es tan caro bueno chicos ahora voy a buscar el tutorial y se los voy a mandar acuérdeme por último para sacar el cable original de nintendo el de video por componente le voy a sacar VGA pero tienes que modificarlo y justamente ahí se ve que la voy a traer un integrado por dentro si, 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 si y como le digo si dentro tiene el... tiene la mierda tiene la mierda ya, ahora la VGA Dreamcast yo la pondría abajo arriba, 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 arriba no, arriba en God no, en God o tiráis la Genesis para arriba o la de Dreamcast en God elige una por la rosa de Dreamcast no, 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 no pero si todo pero si todo el de Dreamcast pero si todo el de Dreamcast está en play 2 que wea no, sale para allá anda a cagar anda a cagar es que la Dreamcast en God no, la Dreamcast trajo muchas cosas por viejo cancer trajo la Dreamcast por lo menos dolor de manos trajo la Dreamcast la única gran falla que tiene Dreamcast diría yo sacándose la camiseta de Sega de encima es la misma Sega wea así tal cual sobre todo Sega Japón pero eso no no le pone la pata encima a la consola porque porque si a ver si nos ponemos a hablar de la empresa que está detrás fondo entonces tenemos que bajar cagando a la TurboGrafx también la bajamos pues cachai así de simple si vamos a poner en consideración el entorno de la empresa que la tuvo como la gestionó como la promocionó y si vendió poco o mucho saquemos cagando a la TurboGrafx ya mira yo yo voy a ser sincero yo voy a ser sincero yo voy a ser sincero y yo si dejaría la la Sega en el God Max y yo la dejaría ahí arriba por una sola y ridícula razón tiene ni le caruga bueno claro y que la versión superior donde está en GameCube con Chetumare no 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 la versión la versión perfecta de Icaruga de 360 de 360 porque además además tiene online y tal la posición gratis y además gratis la versión perfecta la que está en el PC no la que está en el PC es horrible porque se va a correr 60 frames no corre a 60 frames no sé por qué chucha se le ocurrió que un juego que corre a 58.64 frames lo corren a 60 eso va a mate caruga mate caruga mate caruga yo creo que lo hicieron los mismos pelotudos que hicieron todos los ports de Dreamcast Windows yo creo porque no no me explico no me explico no sé si ni caruga está no sé 48.5 pero esos 58 frames créanme créanme que esos 58 frames te marcan la diferencia ni caruga en un shooter cualquier cosita mínima de la velocidad te marca la diferencia y lo hizo en One que es malísimo para los shooters ahí tienes que crear una categoría nueva y ahí no hay discusión no en la peli 2 en la peli 2 no puede decir nada yo en la peli 2 me callo me callo se pone y listo yo en la peli 2 nada que hacer se pone preguntando a la peli 2 no se le tiene miedo a la peli 2 no se le tiene miedo se le pone en God exactamente se le pone en God hermano la peli 2 la peli 2 no se duda la peli 2 no se duda la peli 2 es familia o sea mira voy a dar una opinión que no tiene nada que ver con la consola per se para que vean lo God que es la peli 2 seguimos la paz no va a ser espectacular igual según mi opinión para que vean lo opulente que es la peli 2 si se había masificado un poco lo que es el ambiente de jugar videojuegos entre tus amigos el ambiente gaming si le quieres poner un título más aggringado si alguien vino a expandir esa hueá pero a modo chillón el play 2 fue la peli 2 fue la peli 2 el play 2 hasta tu primo que te decía ñoño culiao cuando tenia el Super Nintendo en las manos fuiste a su casa y estabas jugando GTA en la play 2 y mas encima que podias jugar los juegos modiados directo en la consola claro no las consolas son juguetes con 5 lucas y volvies con 3 juegos claro las ferias todas las consolas todas las consolas son juguetes todas las consolas son juguetes yo ahi mi primera pasta taken en la play 2 claro pues aqui estamos llenos de historias asi y no solo nosotros nosotros los que somos del ambiente de los juegos cualquier persona común y corriente le ponen un play 2 en la mesa y te dicen oh que bacan tenia el Winnie Eleven como nos sacaron el Winnie en la Dreamca la puta madre la play 2 la play 2 la play 2 la play 2 ah porque no salio porque la Dreamca tenía ahí el VirtuSoccer pero si de pez ha estado en el euro no se cuanto pero el VirtuSoccer es superior el VirtuSoccer yo siempre he dicho que es superior al pez nooo si si superior nooo osea el pez el pez es mas realista el pez el pez es mucho mas realista si pero el VirtuSoccer es mas divertido VirtuSoccer yo creo que es un juego esta rotisimo si pero eso eso le da la emoción también ahí todo es culpa de SEGA de haber matado a la consola que no alcanzo un gran y un peor en un canasto bueno te podes vivir osea osea en todo caso quiero dar un dato curioso eh que lo de la play 2 que quería usar irak para mover misiles era mentira siempre fue mentira esa wade que la play 2 era tan poderoso para mover misiles o asi eso el chiste el chiste de eso es que realmente era publicidad por parte de Sony para dejar mal a las otras consolas pero esa publicidad llevó a que en Estados Unidos invadiera un país dios mio si efectivamente pero toda la publicidad toda la publicidad es como cuando la SEGA decía que tenia el Blasting Processor ya pero pero para la play 2 osea de hecho ahora que lo pienso se imaginan que hubiera sido de SEGA Dreamcast un marketing y un equipo de marketing tan bueno como el que tuvo Genesis no el marketing tuvo buen marketing lo que no tenia era juego no tenia ningún juego no tenia ningún juego no tenia team party ese es el problema era como la ganga boludo la Nintendo 64 la Sega Dreamcast del God no se lo merece ponganla en China no, saca hay una cosa 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 la 360 no la bajó perdoneme la 360 creo yo que fue la fue la consola que para mi fue el tope es el tope creativo y gráfico que han tenido a las consolas de ahí para adelante para mi todos son Xbox 360 o sea tío Bill demostrando que podía ponerle a tú porque si nomás porque mira ya ok después viene la Xbox One pero onda y un pulento la Xbox One fue un desastre pero o pesco o pesco ya la serie S ya la serie S tiene mayor resolución que tu crees pero a nivel gráfico lo hiper realista que te va a la 360 sigue siendo sigue siendo el tope sigue siendo el tope cuando pensaba que Ico era pulento salió la 360 mira si en la 360 yo creo que la optimización de algunos juegos y que implementó la mierda del gol de la suscripción para 40 trajo muchas cosas fuera trajo horribles trajo los DLC trajo los trajo las suscripciones trajo las cuentas pero eso hubiera sido una web de la generación exactamente e inherente a la generación completa no es culpa de una consola per se no es culpa de la consola de la que hizo fue la que inició microsoft dijo aquí podemos sacar plata y los hueones pagaron po si play 2 no pagaba por usar y no me atrevenían netflix la güey tampoco pagaba y es más la rincas tampoco pagaba exactamente si nos vamos para allá por eso la culpable la culpable que tengamos golpes o en la drink y el play 2 tenían cross play también o sea la de 60 así como yo es terrible puede decir que es el pilar es el tope de lo que es a nivel de esto es una consola de juego esto es una consola de juego esto es una consola de juego y de ahí para delante todos son los 360 mira yo creo que más que otra cosa la de 60 lo que puso es importante yo creo que por eso está ahí las pilas el nuevo estándar de control no la de 60 perdónenme perdónenme alguien puso en el chat disculpa la de 60 nos dio online de calidad en consola olvídate el online de 60 es el peor online superado por el de play 3 porque el de play 3 valía caían pa por 2 es el peor 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 online que había el de pc era mejor y el de pc estamos hablando que nosotros estamos en latinoamérica cabrón o sea era horrible 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 me acuerdo que el chat de voz valía tula yo en españa cuando jugaba con esa hueá era horrible 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 y te lo aseguro jugar uno online en esa hueá había una latencia de mierda jugar guitar hero online era horrible y al final de la vida útil de la consola al final cuando salió el puto call of duty zombie 15 el retorno ahí se puso bueno y fue me acuerdo que fue con una actualización súper grande donde microsoft prometía mejor de arquitectura donde a todos nos dieron punto donde nos dieron avatares por pidiendo disculpas hueón los primeros 3 años del gol fueron horribles y te lo puedo asegurar porque yo fui uno de los tontos culiados que compró gol por 3 años y a mí me regalaron juegos de recompensa por tener un online tanca yampa yo creo que lo que tiene a favor digamos que era como la primera generación que se tomó en serio la hueá del juego en línea entonces había mucho experimento yo en esa generación era play pero bueno el depart de los controles de xbox jamás me gustó no a mí sí me gustaba a mí sí me gustaba o sea no sé no sé pero tú sabes quién es el mismo tonto culiado que diseñó el de 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 el está bueno el de Bluey, o sea, a mí no me gustó el serie yo odio la serie de Bluey, pero el juego es súper bueno ¿cuánto me entretengo que le da con la serie a los perros bueno eso? sí, o sea, como que tiene enseñanza súper bonita pero me carga porque es muy bonita, muy wholesome, y yo soy más de la época de la máscara es demasiado azúcar es mucha azúcar, claro yo soy más de la época de las chicas superpoderosas con su mensaje incorrecto después te ponían ahí, sabes si oye, estas buenas sean pura mierda no sé, el laboratorio de Dexter también dando mensajes culeados súper erróneos y más, tenía bonitos mensajes también a final de cada capítulo pero bueno, esa es discusión para otro día pero el laboratorio de Dexter tenía el juego del mes bien el laboratorio de Dexter tenía ya, pero yo a la Icon 360 se le merece respeto ya, la DS Lite también bueno todas las consolas de portátiles me las pelan todas bueno, así que me opino no las respeto me las pelan todas me las pelan todas escucha, escucha esto yo creo que la que tiene que ir en estante juntando polvo es la DSiXL no la Lite por el precio por el precio, efectivamente ambas hacen exactamente lo mismo pero la DSiXL lo hace mejor la Lite la Lite lejos de Game Boy Advance correcto, lejos de Game Boy Advance pero puta, la DSiXL la ha podido bloquear por SD no sé cuál como que ahí tenía un Pro y la pantalla más grande me gusta porque va a guardar en ciegos como yo un poco más cómodo de jugar acá en Alemania yo la tiraría abajo para poner la otra la que viene después por traer los Rink por el que me gusta mira, es que yo aquí viene aquí va a venir algo otra si son un poco más polémica puta, bueno voy a hacer esto ahora porque me van a retar pero la 3DS es la única portátil que mereces tenerla siempre siempre, siempre contigo ahí hay un problema si, que dice no desconecte el CRT y no voy a desconectar el CRT si no lo podían debes tenerlo como te he hecho con la CRT es difícil la TEC la TEC no, mira la TEC ahí es tomar la imagen desbloquear la consola transmitirla vía wifi al computador del computador y traer los CRT como driver dejarla en portada completa y la ponen en CRT como driver ¿viste? muchos pasos medio progeria ese setup no, pero hablando en serio yo mira o está acá arriba o está acá abajo yo creo que es el único 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 portátil que si o si tenés que mantener contigo a tu lado siempre ¿por qué? porque la batería dura un montón la pantalla es súper 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 buena de la New 3DS ¿pero pretendemos la New 3DS? sí tiene pantalla PS la chiquitita yo creo que así tendría que ser o no o mira de hecho es más creo que esta podría ir mejor le va a jolar pero la New 3DS tiene botones súper cómodos al tacto la cruceta es un poco incómoda pero cuando la acostumbrada ya es más pasable lo L y lo R también cuesta un poco alcanzarlo así que te ayuda a manos grandes pero creo que los juegos que te puede ofrecer la consola y el gimmick del 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 lápizito en los juegos de 3DS son muy buenos en los juegos de DS no tanto porque como que no sabían cómo usarlo como que alguno lo implementó el Mario Party creo que es el juego que mejor implementó el uso de la pantalla táctil pero en la 3DS el uso de la pantalla táctil tanto en menús tanto en minijuegos tanto en el modo aventura creo que la hacen una consola muy muy completa y creo que lejos es la mejor consola portátil que se haya hecho para vos si obviamente por eso yo estoy hablando de mi sentir porque chai si desde el estómago ya dominan demasiadas mentiras no 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 sé usted ya la de la de juay por ejemplo pero yo creo que esta tendría que ir arriba pero eso ya la wii mini ahí la wii también acá no mentira el chanchazo que le faltó dar a la play 2 a nivel de gente, la Wii lo terminó de dar, así de simple la evolución para mí es la siguiente, si el círculo era chico en el Super Nintendo el Play 1 lo agrandó un poco más, el Play 2 lo agrandó entre todos tus amigos y la Wii hizo que tu abuelita jugara, si y yo creo que la Wii loco en estadística en estados en estados unidos por casa y en la Wii a ese toque demasiado fue, mira de hecho ejemplo directo hasta que la Wii se murió porque obviamente o sea no se ha muerto pero me refiero cuando se murió lo que es el streaming online esto es algo nada que mi suegra tenía una Wii conectada a la y la Wii fue muy triste este cuando se murió así de masiva era, necesitaba conectar la tele principal de la casa para ver Netflix y para cuando habían visitas jugar Just Dance creo que se lo comentaba en algún momento que aunque suene medio penca y yo encuentro que la Wii es la consola insignia de latinoamérica porque es yo creo que lejos de todas las consolas que están ahí en el tier list es la consola más barata de conseguir, por lejos es que es más fácil de poder, yo digo que la pelea está entre la Wii y la Play 2 no, la Play 2 es más barata la Play 2 ya está más cara que la Wii, yo digo que sí la Wii es más barata, la Wii es más barata la Wii es más barata o sea, podemos encontrar la Wii sin lente la conseguí por nada el otro día nada más vimos en la banda de España 2, la Wii a 15 lucas en el lugar donde hay mucho revendedor, o sea está 15 lucas, la unidad y la Play 2 ya nos la pilláis en el mainstream a 15 lucas pero con joystick, con todo, la Wii era una Wii desbloqueada con un joystick completa llegar y jugar 15 lucas en un lugar que no se jacta de tener los mejores precios o sea, estamos hablando de precios en mercado la Wii es una cosa muy verdad y yo también opino lo mismo del sitio que si una consola tiene un juego de baile es una consola gotier porque estás haciendo bailar aguatones de 100 kilos y logras hacer eso es porque literalmente es una consola gotier y ahí no hay argumento que te gane eso es como, loco, esta consola de mierda hizo hacer que aguatones curiosos hicieran yoga jugaran tenis con la báscula para jugar y se echaron la raja ¿Juegaste al tenis con el virtual tenis? no, yo con el virtual tenis salía a jugar tenis de verdad me motivó mucho de hecho esa fue la razón para que jugué tenis tanto año pero es otra historia, una historia muy bonita después me caga en la muñeca pero es otra hueá yo creo que la Nintendo Wii es la consola que tiene el mayor espectro de desbloqueo que hay porque es muy brutal de ahí del catálogo tú, por ejemplo, el Play 2 demás que podéis ponerle emuladores, hueá, sí pero no te van a andar tan bien como una Nintendo Wii a la Nintendo Wii le voy a encantar emulador de Super emulador de Genes emulador de un montón de hueás ¿cachai? y saca 240 por componente exacto saca 240 por componente entonces como máquina es una máquina muy versátil que ahí le saca ventaja a caletas de otras consolas que particularmente yo como digo a mí aguante la Gamecube y cáchate, la Wii aguanta la Gamecube adentro entonces la hace no, la Wii no puede emular PC3 pero la Wii sí tiene porte juegos de PC3 como el Silent Hill Shattered Memories sí sí me parece con esa carácter la perturbadora pero no pero lo que pasa es que el Silent Hill Shattered Memories salió para Wii sí, por eso digo hay varios juegos que serían para Play 3 para Wii al mismo tiempo los Call of Duty ya, claro y aparte que eso porque el Nintendo Wii como que aguantó harto en la última salida de catálogo puta, hasta como tú sacó Call of Duty sacó el Lost Dance hasta el 2019 sí, 2019 hasta el 2019 fue el último y yo sabía que salió para Wii es seguro salió 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 Matches Dance para Wii porque después yo me sé que era el topo salió salió uno el último el último salió junto con el de Wii U salió el último con el de Wii oficialmente hablando ¿y cuál fue? el 2020 2020 fue el último oficial de Wii y fue el último oficial de Wii U pero el 2020 no salió el 2019 o sea el 2020 porque el 2020 el Lost Dance 2020 el último juego de Wii de baile y oficialmente fue el último juego de Wii creo de la Wii U también también parece sí por ahí entonces imagínate porque tuvo un periodo de vida más allá de lo posible que las otras consolas o sea la Play 2 duró muchísimo la Playstation en general entonces imagínate estuvo como con Play 2 estuvo después con las consolas en paralelo entonces estuvo ahí entre generaciones cada vez de rato yo creo que eso es lo que lo hace tan por ejemplo sobre todo en Latinoamérica tan masiva y por el precio tema de una consola a una hora muy accesible muy accesible y además aunque las pillís malas por lo general las reparaciones son súper bien documentadas es muy fácil arreglar una Wii también también con el sector malo igual hace un montón de cosas super durable hermano a la Wii le puede faltar la consola completa y hasta los controles son útiles es así de ridícula la consola mierda te lo juro ya entonces estamos todos de acuerdo God Playstation 3 tengo sentimiento encontrado con la play 3 en buena consola pero yo le dejo gustando polvo yo le dejo gustando polvo yo digo que debes tenerla debes tenerla o sea aprovechar ahora que están baratas eso sí también aprovechamos que están baratas que los juegos están baratos que el desbloqueo está interesante a todos los presentes hoy es el momento de comprar play 3 es hoy por si acaso para comprar para comprar juegos de play 3 tenemos por lo menos dos años pero el momento el momento idóneo para comprar juegos de play 3 es ahora es ahora y nos quedan dos años para disfrutar 5 lucas los vais a pedir hasta 3 lucas los podéis pillar en marketplace y es más te vayas a todo lejos y todavía tienes juegos sellados por 5 lucas además podéis comprar bundles por guaras y gente que dice Juan vendo estos 60 juegan un 50 lucas exactamente así me quiero deshacer del cacho llévense esto yo me quiero conseguir el tesla grat y el para físicos de la play trower además que el único juego caro 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 de play 3 es el único y todo el resto ahí te baja a 15 lucas ya no hablamos ya la creation la hablamos con la nes si ya eso ya las contamos técnicamente es la misma consola hablamos de los no aquí por eso que la nes está en must have ya la psp yo la dejo que no están juntando polvo no no por su catálogo esto no por su catálogo esto es porque creo yo que los años le pasaron encima y se la nota aunque los juegos que son cortitos la mayoría aburrido la psp se volvió valiosa después de su vida útil porque cacharon que se volvió la emulación pero esa misma característica después se la reemplazó la vita eso la emulación en la psp como tal igual es mala por eso lo que vamos a ir a por ejemplo en la u en la época de la u cuando yo estaba en la u hace hartos años la psp era tu alternativa más barata de tener emulación en tus manos fácil barato sencillo durante muchos años fue así no tenés que comparte un celular ultra god de 500 lucas psp desbloquear y si la emulación no era perfecta pero para tener la portátil y en tus manos era la mejor alternativa pero así mismo como en su momento fue su mejor alternativa como dice el basti los años pasaron y la tecnología avanzó lamentablemente y esa gran característica te dejó ya no es una gran característica y entonces que te queda como decía el basti juegos cortitos precisos hechos para el momento que no te van a ir más allá lo vayas a jugar dos o tres horas y se acabó no es un juego portátil que te lo vayas a llevar tres meses en tu mochila y los tres meses jugando en ida y vuelta al metro además además de que si fuera por eso además que si fuera por eso pongo la pcevita más arriba pero es tan cara la pcevita que la dejo yo la pondría junto con la psp yo la pcevita la pondría debajo de la psp porque la psp es muy barata ¿con la plata? sí el día que baje la vita sube sí el día que baje la vita la subo pero por ahora los precios ilusorios de la vita de la fat en gamba 20 suelta yo no la toco ni con un palo ahora leyenda esta leyenda papá y esta esta hay que tener esa full shaya full shaya no la Wii U la Wii U se le merece el respeto no la dejo no la dejo arriba porque está la Wii sí puede ser sí pero les voy a estar sincero con la Wii U la Wii U es tan absurdamente tan pero tan barata para lo que tiene que ofrecerte es una bestialidad de consolas bestialidad es lo mismo que el Play 3 de hecho yo diría que a ver a todos los que coleccionan acá que nos puedan estar escuchando el momento para agarrar de Wii U Wii Xbox 360 y Play 3 es ahora ahora mismo ahora mismo ahora mismo y sobre todo la Wii porque esa ya está subiendo la Wii ya está subiendo dos años mis predicciones son que de aquí a dos años sube de precio la Play 3 y la Wii U la Wii yo creo que el año que viene ya nos vamos a estar comiendo los juegos corneta a 20 lucas ya mira te voy a explicar porque ya van por 15 te voy a explicar porque la Wii creo que no va a subir tanto de precio cuando se den cuenta de algo que cosa que la Wii a futuro dentro de poco no se va a poder conectar de ninguna manera a teles modernas en cambio la Wii U sí y la Wii U está tan desbloqueada que podéis bajar juegos desde el menú principal y eso automáticamente mata mucho el valor de los juegos físicos si tú buscas coleccionar tú ya estás predispuesto a quemar plata por juego en cambio el que es jugador casual no no porque la tenés de flipar ¿viste? hay que pensarlo así usar la mente está todo en el par de la mente tú sí yo me voy a retirar porque mañana tengo que ir a jugar para allá ya de donde quiera cuídense nos vemos pronto nos vemos nos vemos nos vemos yo creo yo creo que este Super Royal este Super Royal Rumble no es Western Mania creo que vamos a terminar de de poner esta consola y hay que hacer la mente y hay que hacer la segunda parte de los juegos ¿no? sí después hay que hacer la segunda parte con los juegos con la room set pero yo creo que este tier list es el correcto ¿quieren hacer alguna corrección? no yo creo que el de los juegos ya nos vamos a ir a otra pelea muy cuática sí en los juegos en los juegos ahí nos vamos a agarrar y ese se hace más complejo además que yo creo yo creo que la última generación es la sexta en la que podemos decir salvo con todas excepciones que que hay alguna diferencia ¿ya? pero de la 360 para arriba o sea si la Wii tuviera el mismo procesador que la 360 en la Play 3 olvídate no tendríamos casi diferencia de juegos sí hay exclusivos lo sé siempre van a haber exclusivos pero estamos hablando de un puñado puedo usar las manos de los dedos de mi cuerpo para contar ¿cachai? entonces vamos a llegar a una parte en donde qué discusión hay si son prácticamente los mismos juegos bueno pero no espoileas claro la pelea buena va a estar en la época de la Super Nintendo ahí va a estar dos chines mandame un pantallazo para saber qué vas a la compra te mandame un pantallazo con mi dirección dejame bajar la imagen a ver ya ahí está y es más voy a cortar las partes que edito imagen ¿qué pasó? ¿qué hice esta mierda? aquí está el png lo voy a pasar ahí por el chat igual puede guardar el link ¿sí? para después para después continuar desde este punto digo yo sí dice compartir si dice compartir si dice compartir listo con el png en la cara con el png vamos por eso que y voy copio este link que está acá arriba bueno yo acá abajo a la game lo mejor te sale en la web la máquina que recortarte igual porque el link no se dice no se dice de la sobrevivir si mejor guarda la fotito ahí está la fotito igual está la foto en el chat ahí para después comprobar ya pero bien yo estoy de acuerdo con el tío que salió si yo creo que lo hago el tío dice si pongo un meme de DDR porque bueno son memes de DDR la demka se queda donde está gran consola si la demka es muy gran consola los pocos juegos que vale pena en la playstation 3 son Tekken 6 que está en la 360 el David My Cry Collection que está en la 360 no mira ahí te lo juro que te estás mencionando que el Bayonetta el Bayonetta es mucho mejor en 360 porque el Bayonetta en Play 3 corre a 30 y el Bayonetta es mejor el de la Wii U es que en algunas cosas en la 360 es la mejor que la Play es que los multiplataformas entre 360 y Play 3 está de cabeza que son mejores en la 360 porque de hecho se programaban para 360 y después se portean para Play 3 aparte que tiene más memoria y si si a pesar de que me encantaron no va tanto por la más memoria sino que es por el hecho de que literalmente los programaban para Play 3 porque piensa que en la época del Play 2 el base de programación era el Play 2 y ahí pasaba a la inversa la Xbox se comía ports que si bien eran igual a los del Play 2 no le estáis sacando el provecho a una consola que técnicamente era más potente en este caso fue al revés o sea lo mejor está en 360 y el Play 3 lamentablemente por su arquitectura se tuvo que comer por techo con no mucho cariño bueno y de hecho todos los juegos los shooters de los los damatu se hicieron todos en 360 por lo mismo no pasaron a Play 3 ni una consola faltaron a Wondershare ahí eso lo tiramos descartamos hay consolas descartamos el tiro que están aquí no juegan porque no sé si por qué por ejemplo la PSP Go la Tiger Gizmo la Super Famicor o sea la Super Nintendo Junior la Nomad la Engage que son o que ya estaban repetidas o que están caché entonces como que o que valen mil hectáreas de cayampa no se merecen esta de la linda por ejemplo a una R-Zone de la Tiger una Arson no la vamos a poner la Sivos no la vamos a poner o sea en la consola meme si en la consola meme pero no no la vamos a poner ¿y la Evercade? ¿la Evercade hay que poner? ¿cuál? la Evercade no sé que chucha la Evercade que mierda la Evercade pongamos el mister la Evercade es un proyecto claro con juegos licenciados cada dejo licenciados pero venden muchos cachay y esos cartuchos tienen son todos compilados Division pero finalmente emulaciones la Evercade ¿o no? ¿qué? no sé no es hardware físico o sea yo creo que venden cartuchos de Evercade pero son licenciados son de licencia no estoy discutiendo que sean cartuchos pero me refiero a la ejecución del cartucho el dispositivo en sí lo reproduce realmente es un emulador por eso es un emulador y tiremos al mister entonces a la lista no sé no sé si un emulador es un emulador eso no lo sé eso tampoco eso tampoco la verdad tampoco no son de otras consolas se supone que hay un Evercade Evercade y se supone que iban a sacar un emulador nuevo para esta consola de hecho el cine crisis que es un juego nuevo que tiene como ahora van support 15 sacó para Evercade support también entonces y tiene juegos bien interesantes la verdad tienen colecciones super 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 interesante super 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 interesante ahora yo acabo de poner la palabra Evercade en google chiquillo y dice literal fabricada por la empresa británica blaze entertainment que es una empresa que hace accesorios se centra en retrojuegos en cartuchos los cuales continúan una serie de juegos emulados no si la tiramos a la lista tiremos al mister entonces no sabía que era emulador tiramos al mister no hay consola es como la Evercade es como la bss de atari ah puede ser es básicamente va por ahí que no digo que sea malo que sea bueno pero estamos hablando de emulación pura y dura ya entonces no es negocio de eso te va a dar la puta basura se ojo que la Evercade la Evercade igual le va tiene su público ¿cachai? sobre todo porque tengo entendido que tengo entendido que tiene buen precio y lo otro que es bien atractivo de la Evercade es que te estás comprando de manera legal juegos viejos juegos antiguos y no te tenéis que comprar un juego y un juego y un juego te compras un pack de no sé de Data East y te van a venir 10 juegos los más pulentos de Data East te compras uno de Galeco te vienen los 10 más pulentos de Galeco bueno si tiene su tiene su cachepo porque estáis pagando los 40 dólares porque estáis pagando 40 dólares por emular eso es lo que son si lo sé lo sé lo tengo súper claro pero finalmente puedes decir pucha igual le estoy pagando algo que Irem licenció legalmente y claro que es un juego que es legal porque cuenta dentro de los de la lista y son 10 no 1 por el precio de 1 Galeco Galeco y con eso el emulador pero por eso exactamente si nos vamos a eso pongamos hasta el PC en la lista ¿se entiende? por eso yo soy reticente a que entre la lista porque la emulación finalmente lo que pasa es que de hecho han salido como hartos estudios o sea más que estudios como artículos ¿cachai? hablan del tema de la Evercade que han habido muchos proyectos que han tratado de hacer lo mismo que la Evercade emular juegos y venderlos y a todas la ha ido mal y esta ha sido la única empresa que le ha dado el clavo porque le ha ido bien tanto financieramente como recepción en Europa porque por ejemplo es que de hecho y porque es por un tema de precio porque es primero la consola es barata vale como 40 dólares y el compilado de juegos vale como 15 o 20 dólares ¿cachai? exactamente es súper cómodo es súper cómodo el tema dato no menor dato no menor la Evercade está pegando hasta en Japón sí así de bien así de bien está yendo súper bien súper súper bien entonces de hecho muchos juegos indies actuales han nacido porche en Evercade como por ejemplo Sin O'Krise que tengo ventaja que ha sido como el juego más 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 como más porteado más exitoso digamos del último rato de de juegos indie en múltiples plataformas me refiero también sacaron una versión ahora para Evercade ¿cachai? entonces porque la consola vende pues bueno yo no creo que Dios no haya abandonado Bastia yo creo que Evercade cubre otro otro lugar Evercade yo creo que este ejemplo lo di alguna vez con un computador un computador enchufado por HDMI a la tele Evercade es la consola que podéis comprar haciendo todo legal ya si te queréis ir por esa rama y ser lo más legal posible comprar todo legal y tenerla en el living de tu casa conectada al LCD por HDMI con unos controles que puedes reemplazar fácilmente y cuando estén todos curados o con las manos llenas de grasa después de comer asado puedes jugar sin que a la gente que tenga tocle del yuyu que estés manchando controles de 40 50 60 lucas y va a tener una experiencia similar y como es barata cualquier problema es barata de hecho es tan barata que es más barata que comprarse un notebook para ese menester y por eso creo que ha entrado tan bien no lo veo como que se nos haya ido Dios porque lo veo en otro plano totalmente distinto es que va para otro dicho dudo que las personas que coleccionen videojuego vayan a hacer el reemplazo de una cosa por la otra el complemento si 100% lo entiendo por ejemplo si yo tuviera las lucas lo haría y si tuviera un lugar así como para invitar a la gente a comerse un asado conmigo la tendría en la tele y así podemos jugar y no me preocupo que el amigo que está guate curado se vaya a pitear de un tirón no sé la seda genesis o una drink que se yo que es más caro te echas un control de arcade y un filo compras otro está accesible son 10-12 dólares con el chantal y un USB de hecho creo que exacto tiene USB de hecho de poner cualquier control USB que funcione con DX y chao ¿no? con chino puede ser fan si ponerle unos chopitos si querés bueno exactamente a mí me gustan mucho los chopitos la verdad y de hecho en la play 2 juego con los contrares de play 4 son más cómodos tengo ese adaptador culiado hace bluetooth y la verdad es que creo que es más cómodo jugar con con el corte de play 4 pero es carísimo 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 el control culiado no lo recomendaría con weas de mayos o culiado que soy por tenerla tan grande perdóname Dios ya muchachines yo creo que llevamos ya 2 horas 50 minutos de stream bastante la verdad con cotorras culias hablamos somos las cotorras culias del CRT y solamente logramos una pelea yo dije vamos a echar 3 peleas distintas ¿a dónde? bueno una sola como que se hizo largo ya están diciendo que es bueno comprar emuladores si ya están menos curados ya estoy escuchando pagar por emuladores y como que dije yo no lo haría yo estoy dándole la opción a una persona que no tiene el conocimiento para hacerlo yo no lo haría si yo tengo un PC ahí todo destripado que lo enchufo para HMI y hago lo mismo y gratis pero me pongo en el caso de una persona trato de salir un poco de mi molde y me voy a un círculo donde una persona que no tenga idea de informática que no si le paso un PC degollado va a decir esta hueá sea para la basura a ese sector a punto no nos confundamos yo tengo mi PC degollado conectado al computador que es un me cuesta entender cuál sería el público específico porque si es una persona que jugó a eso en su época estamos hablando de gente grande que ya más o menos debemos dar de alguna vida en este tema ahora el Akira no está es para los mismos hueones que le preguntan a la Akira dónde está el PC Factory que está al frente te compras una consola china sí pero es que ojo ojo con eso ese mismo que pregunta que el PC Factory que está al frente ese hueón le tirita la pera para ir a comprar el Express la consola china y si pones la consola china del Express en el mercado nacional te va a dar cuenta que el precio es el mismo que la otra opción porque acá obviamente te la inflan al 200% pero independiente si a la persona no le importa eso la persona va a ver las lucas va a decir 40 lucas 45 lucas no pago más no pero cuando tenga que comprar los juegos no va a ver las lucas también porque tenés que comprar otros juegos originales ahí no tenés como piratear yo creo que ahí alguien viene y se compra dos packs de cartuchos y chao dudo que dudo que es algo maniático que se haga la colección del salían 15 dólares cada uno cada cartucho 15 dólares pero el cartucho trae 10-20 juegos o sea yo creo que la Evercade lo que es es un quita culpa eso es lo que es la Evercade es como cuando tú dices ya ok he estado pirateando tanto tiempo en mi vida mira yo he jugado una cantidad muy absurdas piratas y déjame darle 10 lucas a Iren por los juegos que le vengo pirateando desde el año 91 ya miren quiero mostrarle algo desde mi pantalla y tampoco le das diluca a Iren porque no y no si cuánto del cartucho ese cuánto te pensas que le debe ir a Iren por la licencia 5 y 5 no sé la licencia tiene un precio a lo que voy yo no sé siempre me recuerdo a una una frase que tiene un un profe mío de de cuando estaba digamos cuando estaba en la universidad en el Magister con respecto a temas de negocio y la cuestión que decía si tú estás haciendo algo que otro web no quiere hacer cóbralo y eso finalmente es la Evercade te está dando la posibilidad a un precio ridículamente barato de ahorrarte toda esta hueá de emular de instalar de hueón toda la hueá la hueá viene lista ¿cachai? eso es básicamente para la gente más quera claro tal cual me compré esta hueá para los cabros chicos hueón para hueón un rato me costó 60 lucas el paquete porque más encima los paquetes que te venden son igual grandes porque te viene la consola te viene como con 5 cartuchos yo le digo como los packs vienen con cartuchos yo dudo que hayan como te decía yo dudo que hayan personas que salgan de ese concepto básico del pack oficial y se vayan a hacer el full set list de cartuchos aparte la gente objetivo que donde va la de ver qué le pela al agua del full set se la pela no están ahí se queda con los 5 que vienen en la caja y chao nomás chao ah de data is que viene la de data is ya un poco más famoso con otros 4 más ya perfecto chao miren esto a mí en un momento en una época de locura a mí me bajó la pena porque no compraba juegos originales y finalmente terminé comprando 690 juegos de steam dios mío entre muchas chavales y juegos que de verdad son interesantes como el dark así que ya no podéis pilar pero a lo que voy es que yo igual entiendo que existe como esa hueá de la compra por culpa porque a mí me ha dado compra por culpa y si he gastado mucha plata en juego en steam para decir los tengo originales los jugué pirata en su época pero después los tengo originales yo encuentro que eso es tirar muy bajo la hueá porque una cosa de comprar el software original por lo menos para y es la razón por la que a good old games le fue tan bien es porque tú de repente tú que querís ya querís jugar el dice katana en un juego en año en pico tenís que tener un PC del año en pico para jugarlo bien no porque está en steam pero por eso a eso ven tenís la versión de steam que ya se dio la baja de hacerle un port con m2 y toda la hueá y se te instala la van a llegar y jugar esa van a tener que pagarla aunque sea 5 dólares entonces eso es como un poco lo que es el pagar por tener digamos los juegos que podrías emular pagarlos digamos para que se instalen tener la comodidad de que la cuestión te asegura la compatibilidad en hardware moderno ¿cachai? porque por ejemplo de Katana cuando cuesta 4.800 5 lucas por ahí va ¿cierto? y nada vos podés decir ya pero bueno podría bajarlo gratis sí porque gratis es una abandonware ¿cachai? pero ahí ¿qué es lo que te está cobrando? que finalmente la versión que está ahí es una versión compatible por un PC actual y eso yo lo encuentro justo ¿cachai? no sé en Google Games debo tener 700 juegos y en Steam debo tener 1500 entonces tú de repente decís ¿por qué te compras las weas que están por ejemplo las colecciones de Capcom que están para pensar que han salido ahora de la arcade que eso tú perfectamente los bajás y los corres mames ¿cachai? y tú decís ah wean puede ser una wea porque tú no subes bueno obviamente y tú decís wean algunos son por ejemplo el de la el Cawabunga Collection esa wea me parece que son juegos rehechos sí esos son rehechos son rehechos pero 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 yendo al mismo caso tú decís ¿por qué compras esa wea que podrías tener gratis? no es la disponibilidad que tú digas top click y está y aparte en el caso de cualquier wea tiene garantía tiene foros tiene soporte eso también se paga ¿cachai? entonces creo que por ahí va más que por comprar por culpa ¿cachai? yo en verdad hace muchísimo ritmo que no pirateo debo hacer sobre esto y ha sido más que nada por eso por un puta si la wea viene mala bueno de hecho hay juegos que incluso te recomiendan piratear porque corren mejor porque en un momento el niño era autómata no conseguí porque era horrible esa wea de la antipiratería de mierda que tenía que era malísimo claro entonces al final terminaban jugando la versión pirata a pesar que también compraron un juego y después lo marcharon al año después la wea entonces bueno creo que no hay que ser tan así jugar tanto con la gente que paga porque tampoco este es un precio irrisorio tampoco si te creo que si por la evercade cobraran 200 dólares ahí yo no la pesco ahí yo no la toco pero claro el motivo de que mira para mí lo que lo que me gusta de la idea es que tiene cartucho y si yo soy un nostálgico del cartucho si me gusta el formato disco pero yo siempre he dicho que las consolas tienen que irse por el cartucho ese ese tiene que ser su meta irse por el puto cartucho porque lo único lo que te diferencia entre entre un disco que tenéis 16 no 432 gigas tope un cartucho puedes tener 128 gigas si quisieras yo creo que ahí está el futuro ahí está el su durabilidad es mucho mayor o no por nada estamos comprando juegos de nintendo en el pico como puedan la mayor función claro o sea estamos hablando de que podrían sacar una versión 2 de los cartuchos si puedes usar las memorias enán puedes usar que se yo o sea tiene un montón de formatos gabo hansel creador de su versión doble dragon es chileno wow un chileno en todas partes del mundo yo dejé emular los juegos de pokemon y los últimos de celda porque obviamente dijo esta guaya debo jugar a su consola a mi me pasa con el ocarina del tiempo el ocarina del tiempo no lo puedo jugar emulado tiene que ser en una wii con control de gamecube o tiene que ser una 64 porque creo que el juego suele muy incómodo jugar si es con si es con teclado por lo menos bueno me pasa eso con esas cosas ya muchos chines que hora es son las 3 ya ya 3 horas 3 horas ahí ya streameando creo que estamos bien tenemos que pelear para la próxima es lo hará de hacer tutito y no sé si la pelea la vamos a continuar el día jueves no perdón el día miércoles porque mi idea de que el día miércoles retomáramos los de los de la ODE y podemos también que quedaba que ya va a revisar la que va a revisar en el express las ODE es que igual son pocas entonces podríamos ser mitad y mitad una mitad temprano la ODE y el resto viste el truco de la gameplay funcionaba enganchó caleta dice que a muchas personas le dice que le gusta como que les tranquiliza ver el el gameplay de fondo mientras escuchan música podrán ser un programa a lo mejor es el que viene en el chile para sus oídos de la mente tan linda que son entonces me aparezco el miércoles entonces chai y el arturo piensa que puede venir cuando quiere bueno creíble si estuviste aquí todo el rato aquí oye pero un gameplay que no sea TAS es que yo creo que el TAS te da una ventaja que un gameplay normal es como que lo puedes ver en cualquier lado pero el TAS como que te muestra esa fantasía de lo imposible es como es como jugar como full roto estoy trabajando hablando de TAS llegó el momento triste quiero mandosarle algo por interno a ver si el tío Charito puede escribir después no tiene que ir con el apagón analógico ya no puede ver el canal 5 oh que terrible no pero el tema es que hay una sola hay una sola empresa que todavía trabaja con cable 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 normal porque es VTR y no y no están sacando más cable de ese o sea si tú vives el horario no va a salir al futuro cable ecuacial no hay allá hay una sola empresa telecomunicaciones una sola una sola y trabaja con eso y la están de baja la están dando de baja más encima de esta tecnología que se va yo pensé que era la que se iban a amar a la UHF lo que pasa es que quieren estar no tiene que ver con la ley sino que tiene que ver más con un sentido de estar a la par con las otras compañías no tiene nada que ver con la ley de la televisión analógica es con un hecho que VTR quiere actualizar obviamente por un tema de costo su modelo de su infraestructura porque si tú tienes que pensarlo de esta manera VTR no es una compañía que sea de la más grande de Chile tampoco es de las más chicas está como al medio pero mantener dos infraestructuras siempre va a ser más costoso se está funcionando con claros así que por ahí exacto y claro que va a ser va a pescar todo lo analógico y lo hace ¿está funcionando o claro la está comprando? claro la está comprando se fusionaron ya ahora están haciendo el trámite de eso de ir cerrando VTR de poquito de hecho en algún momento trataron de cambiar su nombre como a Fenix ¿se acuerdan? y prometían de que en internet sí es cuático yo pido dos programas el de la tele y el de los cables pero onda no es que esa guardia no merece un programa porque onda el de las tele es fácil las mejores tele son las Sony Trine y Tron B6 y la Panablak y listo y ahí tenéis las mejores tele tamaño ya va a gusto y los mejores cables una donación de 100 lucas se puede hablar de lo rápido ah bueno sí si me depositáis 100 lucas te hablo durante una hora de todas las teles que tú queráis pero te las puedo recibir súper súper simples y no y lo del cable también es súper simple si tampoco tenéis que irte con la vela ¿eh? que le buscan buscarle visticismo igual que los cables o sea sí es que yo igual entiendo la necesidad de tener como una tier list de lo mejor de lo mejor pero es que de verdad no es necesario es como algo súper súper realmente si aplicáis la lógica lo mejor no lo van a encontrar o sea también es como una una pregunta capciosa sí o sea de hecho podríamos hacer uno sobre emulación hablando de temas más técnicos sobre la emulación y cuándo se cumple cuándo no pero eso sí es el tema interesante pero sobre sobre armarte el list de teles o cuál es mejor o cuál es peor no sé la verdad a mí la mejor es la que prende y la imagen sí yo también punto cuáles dos colores ya está y listo yo por ejemplo ahora con el apagón analógico creo que debiésemos hacer un programa sobre los decos chinos compatibles de esos tvbox culiados chinos que tienen compuesto sí yo creo que y enseñar cómo comprar podríamos hacer un sistema así para para nosotros ahora entonces un programa que envuelva como tener la mejor calidad posible gastando menos de lo que se pueda es que eso también es súper simple si quieres gastar lo menos posible los cables de ese video y los cables de componente ahora si tienes un poco más que invertir te compráis los cables RGB y un transcoder y listo y chao y te busqué en la tele con componente por aquí por aquí ese video sí y listo te busqué en la cabeza y créeme que gran parte de la magia del componente o sea de la CRT provienen del compuesto y de la unión de colores que te generaban las fallas del compuesto y que jugábamos en la red un programa de cómo robar cobre y venderlo eso también es bueno enseño a hacer bailas de cobre voy acá a dos cuadras y te traigo especialistas acá tengo ya decir que ya no tenemos más teléfonos sino estaríamos con dos meses en el el Donkey Kong Country se ve horrible en componente yo creo que el Donkey Kong Country pierde pierde mucha magia por sobre todo los fondos como el Mario RPG cuando se ve muy bien Donkey Kong en ese video una delicia sí de ahí para arriba no creo en componente se ve extraño no se ve mal pero sí se ve extraño ¿por qué sucede eso? porque pierdes colores lo que pasa es que parte de la magia del Donkey Kong Country es cuando el compuesto y ese video juntan colores y para generarte un nuevo color o una nueva gradiente color gradiente color esa guaya se pierde con el componente porque cada canal de color está por separado ¿me entiendes? o sea que la ventaja sería tener una mala una mala distribución de los colores una mala señal de video te da colores que no vas a poder ver con una calidad limpia y ocurre también con ciertos efectos como efectos de sombra efectos de transparencia que se 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 crean a partir de las fallas del compuesto ya ¿cachai? entonces igual es potente sí también pero hay un programa sobre los decos y cómo funciona ahí ya pero llegamos ya a 3 horas 12 minutos por eso tenés que hacer la encuesta en el grupo sí también buena idea yo creo que esa idea pero este jueves creo que tendríamos que hacer el programa con las dos temáticas mitad de uno mitad del otro y así terminamos todo arco y después del próximo lunes empezar a hacer la encuesta sí más que nada para ir recopilando a ver de lo que quieren de lo que quieren ver de esa manera ustedes también pueden colaborar un poco ahí con con el como se llama con el stream eso podría ser que juegos es mejor jugar en componente o en compuesto es que ahí son en la Super Nintendo ya tenéis 600 juegos que tenéis que decir cuál es mejor en cuál la lista se hace larga hay juegos que igual son gustos gustos colores como digo hay personas que les gusta leer Wargy en componente o RGD perdón disculpen y hay otras personas que no les gusta porque te piden los colores y está bien para gustos colores ya ahora sí muchachito cuídense que les vaya bien que tengan buena noche despídense cabros que descansen chicos buenas noches y recuerden que lo importante es jugar ya con chino debería estar de jugar y por qué no jugar con él por qué esta palanquita por qué la licenciada esta buena la esta buena idea al Tales dice un directo de Tierlist de películas de adaptación de videojuegos si podríamos armar a Tierlist todas las buenas ponemos abajo todas malas todas malas todas malas no la serie es buena la serie es buena podríamos hacer Tierlist y poní como foto del Tierlist en vez de un gameplay poní una foto del pasa al agua con el cartelito ese ya ahora sí cuídense chao chao corta transmisión también chau chau Gracias. Gracias.